La fruta explosiva de Marvel 61. Recientemente, de repente le pidieron a Jasper Situel que hablara con Nick Fury. Aunque Situel dijo después que se trataba solo de algunas reuniones y arreglos de rutina, Pierce todavía se sentía un poco incómodo. Vicuge. Durante este período de tiempo, aunque Fury todavía pretendía ser normal en la superficie, había tomado muchas acciones en secreto. Si Pierce no hubiera desarrollado el hábito de ser cauteloso y monitorear de cerca a Fury durante mucho tiempo, realmente habría ignorado las señales. Una atmósfera tensa comenzó a extenderse dentro de Shiel, lo que la mayoría de la gente podría pensar que fue el impacto de la batalla de Nueva York. Después de todo, esta era la primera vez que la Tierra se enfrentaba a una invasión alienígena de gran escala, y también era la primera vez que Shiel realmente nos enfrentamos a enemigos alienígenas, pero Pierce no lo cree así. Las tormentas están a punto de llegar y, bajo la superficie en calma actual, hay corrientes subterráneas turbulentas que son extremadamente peligrosas. Aunque Situely no es una figura particularmente importante, es un buen subordinado. Es muy inteligente y obediente y muy fácil de usar. Además, se esforzó mucho en reclutar a Situely, dado que el nivel actual de Situely no es bajo, no estaría dispuesto a perderlo fácilmente. Más importante aún, le preocupaba que una vez que algo sucediera, Situely no pudiera permanecer frente a Fury por mucho tiempo. Como camarada cercano de Nick Fury durante muchos años, sabía exactamente de lo que era capaz el anciano tuerto. Este hombre es una máquina, con absoluta racionalidad, tan racional que se le puede llamar despiadado. Es el tipo de persona que puede dejar morir una ciudad entera para ganar toda la guerra. Aunque Situely también es un excelente agente, no es nada comparado con Fury. Como su compinche, Situely ha dominado muchos de los secretos de Hydra. Dios sabe lo que Fury sacará de su boca. Si Situely dice algo que no debería decir, entonces para él es muy importante. Para Hydra, causará pérdidas inconmensurables. ¿Será que Fury ha notado algo? ¿O quedó expuesto accidentalmente? Pierce caminaba de un lado a otro por la espaciosa oficina, pensando detenidamente en el pasado. Después de tantos años, he sido cauteloso y nunca he expuesto mis defectos. Es poco probable que cometa un error en este momento. Debes saber que este es un período crítico para el plan de Insig y no se permiten errores. Los tres portaaviones están casi listos y solo queda la instalación final y la depuración antes de que puedan ponerse en servicio. Originalmente pensó que todavía había tiempo suficiente, pero ahora parece que es necesario avanzar en el plan. Pensando en esto, presionó el teléfono y entró la secretaría que estaba afuera. Dígale a Fury que la construcción del portaaviones Insig se ha retrasado demasiado. El Consejo de Seguridad Mundial está algo insatisfecho y necesita acelerar el progreso. Que se dé prisa y complete el trabajo final. Después de que la secretaría tomó la orden y salió, Pierce dio unos pasos de un lado a otro. No basta con acelerar la construcción de portaaviones. Estos portaaviones también deben ser puestos en el espacio lo antes posible, y esto requiere la aprobación del Consejo Mundial de Seguridad. Sin embargo, estos políticos no actuarán obedientemente según sus ideas. Si quieren alcanzar sus objetivos, deben prestar atención a ciertas habilidades. Pierce se sentó en la silla y siguió pensando en su próximo movimiento. Su ventaja actual es que todavía es miembro del Consejo de Seguridad Mundial. Si Fury realmente nota algo, no puede ser tocado de inmediato, porque para ello se necesitan razones suficientes, que no se pueden lograr en poco tiempo. Y hasta el momento, parece que Fury no ha dudado de él. Después de todo, los dos tienen una amistad cercana y a Fury le resulta difícil dudar de él por un tiempo. Estas son buenas noticias. Además, aunque Fury es el director de SHIELD, muchas de las cosas que quiere hacer deben ser aprobadas por adelantado por el Consejo de Seguridad Mundial. De esta manera, es imposible para él pasar por alto sus acciones importantes, y en SHIELD también tiene muchos informantes que pueden ayudar a vigilar otras cosas, lo que le da un cierto margen de maniobra. Los ojos de Pierce brillaron y luego sacó su teléfono encriptado e hizo una llamada. Señor, ¿qué pasa? Una voz masculina algo ronca sonó al otro lado del teléfono, con un aura sanguinaria al mismo tiempo. La situación ha cambiado. Nos vemos esta noche. Claro. Al anochecer, las luces en Washington son brillantes, pero la casa de Pierce está a oscuras. Actualmente estaba sentado en el sofá de cuero de la sala de estar, esperando en silencio a los visitantes, con el rostro ligeramente nervioso y ansioso. Había enviado temprano al personal de limpieza a casa para la reunión de esa noche. Después de un rato, se escuchó un golpe breve y fuerte en la puerta detrás de la casa, y Pierce se levantó de un salto. Al abrir la puerta trasera, había un hombre vestido de negro de unos cuarenta años con un rostro curtido frente a él. Señor. El hombre lo saludó de inmediato. Bueno, entra. Pierce volvió a mirar hacia afuera. La calle estaba desierta. ¿Cómo te fue en el camino hasta aquí? Preguntó Pierce mientras los dos pasaban lentamente por el pasillo oscuro. No te preocupes, no hay cola. El hombre respondió respetuosamente. Pierce asintió. No tenía dudas sobre esto. Esta persona era uno de los principales agentes de shield y confidente de Pierce. Si dijo que no, entonces no lo hizo. ¿Qué pasó? Preguntó el hombre después de sentarse. Pierce sirvió dos copas de vino y le entregó una a la otra persona. Hay algunas situaciones en las que es necesario ejecutar el plan con antelación. La voz de Pierce era seria y baja. ¿Furi lo ha notado? El hombre se sorprendió. Es normal. No lo notó hasta que hubo un problema. Pensando en Furi, que siempre tenía una expresión sombría en su rostro, el rostro de Pierce se veía un poco antiestético. Si lo retrasamos demasiado, la situación puede no ser buena para nosotros, así que tengo que adelantarlo. Lleva a cabo el plan. Entendido, dijo solemnemente el hombre, ¿qué necesitas que haga? Furi no lucha solo. También tiene muchos asistentes capaces. Es necesario vigilar de cerca las acciones de estas personas. Cuando llegue el momento, los derrotaremos con una fuerza atronadora. Sí. Tienen mucha mano de obra allí. Encontraré una manera de eliminar algunos obstáculos para usted. Trate de mantener un perfil bajo durante este periodo. Hemos entrado en el momento final. No cause problemas en este momento. Veo. Bueno, entonces adelante, asintió Pierce, me comunicaré contigo nuevamente si es necesario. El hombre asintió, se levantó y salió rápidamente de la habitación. Al ver a esta persona irse, Pierce frunció el ceño y caminó por la sala un par de veces. Luego, sacó un teléfono móvil especial y marcó un número. Oye, necesito tu ayuda. Hidra tiene una historia de miles de años. El propósito del establecimiento de la organización es darle la bienvenida a este extraterrestre para que regrese a la Tierra. Las sucursales y sede de Hidra en cada período deben transportar personas al planeta donde vive el extraterrestre a través del portal de la Piedra Negra. Para poder guardarlos o servirlos. Shun por lo tanto, mientras esta persona todavía exista, Hidra nunca será destruida. El largo viaje de miles de millas aún necesita dar el primer paso, y la máxima prioridad es resolver el problema de Shield. En cuanto al extraterrestre, esperar hasta que regresara a través del portal para lidiar con él no era factible. Raegar incluso estaba preparado para cruzar el mismo el portal y tratar con él en ese planeta. Raegar recordó cuidadosamente lo que había sucedido desde que ingresó al mundo Marvel. Entre el personal de Hidra de Shield, ya le había proporcionado una persona a Fury, Situel. Pero hasta ahora, todavía no he visto ningún movimiento de Fury. Tal vez quiera jugar un juego largo para atrapar al pez grande y no quiere alertar a la serpiente. También está comando Rumlow, pero es sólo un matón un poco más fuerte y puede dejarlo en manos del equipo estadounidense. Hay otro senador, un personaje pequeño, que debería ser miembro del Comité de Servicios Armados del Senado. Él fue quien le puso las cosas difíciles a Iron Man en primer lugar. También estaba un agente y su superior, cuyo nombre Raegar había olvidado. Además de estas personas, también está el líder de Hidra, Alexander Pierce, que actualmente es miembro del Consejo de Seguridad Mundial. Dijo Fury, reprimiendo la ira en su corazón. Coulson, uno de sus subordinados más confiables y capaces, fue asesinado a plena luz del día, lo que lo enfureció. Francotirador. Natasa asintió. Dos balas, fabricadas en la Unión Soviética, no tienen balística y son completamente imposibles de rastrear. Cuando Raegar escuchó esto, inmediatamente pensó en el famoso soldado del invierno y no pudo evitar resoplar. No esperaba que reapareciera tan pronto. Parece que Hidra le ha vuelto a colocar un brazo. Después de que le destruí el brazo izquierdo la última vez, le pedí que volviera y le diera la noticia. No sabía cómo reaccionaría Hidra. ¿Qué ocurre? Natasa preguntó un poco extrañamente cuando escuchó a Raegar resoplar fríamente. Recordé algo desagradable, Raegar respirando y luego preguntó. ¿Sabes cómo es el asesino? Hidra negó con la cabeza, según nuestros cálculos posteriores, el oponente disparó estas dos balas a tres mil metros de distancia. Nunca esperábamos que alguien disparara desde una distancia tan larga y no había forma de atraparlos. ¿Tres mil metros? Natasa estaba un poco sorprendida. Esta fue la primera vez que escuchó sobre eso. Es posible. Fury dijo con cara fría. Desafortunadamente, Coulson fue el primero en presenciarlo. Natasa se sintió un poco increíble de poder realizar dos tiros seguidos desde una distancia tan larga. Si este fuera el caso, la fuerza del oponente sería demasiado aterradora. ¿Qué clase de persona puede hacer esto? Digno de ser el as del soldado de invierno. Rega volvió a resoplar en su corazón. En ese momento, la sala de operaciones de repente se llenó, la frecuencia cardíaca en la pantalla disminuyó rápidamente y la alarma sonó rápidamente. El cirujano a cargo sacó un desfibrilador e indicó a todos que dieran un paso atrás, y luego comenzó a marcar el ritmo del corazón de Coulson. Una vez, dos veces, todavía no aparecía pulso en la pantalla de LED. Finalmente, el médico tuvo que dejar lo que estaba haciendo, mirar la hora y declarar muerto al paciente. ¿Él está muerto? A Natasa le resultó un poco difícil aceptarlo. Imposible, y miró a Natasa y de repente le preguntó a Rhaegar. ¿Hay algo que puedas hacer? Rhaegar negó con la cabeza y dijo que no podía hacer nada. A Natasa le inyectaron el Gen X y sobrevivió gracias a su fuerte fe. No hablemos del estado de Coulson, que es sencillamente insostenible. Incluso si fuera posible, sería demasiado tarde. Después de todo, el lugar está en Canadá y habría que contactar a Stryker al mismo tiempo. No dejaré que muera así. Furi miró a Coulson, que tenía un rostro tranquilo en la mesa de operaciones, con una luz inexplicable brillando en sus ojos. Después de decir eso, se dio la vuelta, abrió la puerta y salió de la sala de observación, seguido de cerca por I. Al ver a Furi irse apresuradamente, Rhaegar de repente pensó en una posibilidad. Si ese es el caso, tal vez Coulson realmente pueda salvarse. Vámonos y dejemos el resto a Furi. Tal vez él realmente tenga una manera. Rhaegar pasó su brazo por los hombros de Natasa y dijo en voz baja. En realidad, la voz de Natasa estaba llena de sorpresa y un poco de duda. Todo es posible. La Tierra es un lugar mágico. Rhaegar miró a Coulson y habló en voz baja. Si no se da prisa, podría meterse en un gran problema. Vicuge sabía que Hydra tenía un plan de conocimiento. Si esos portaaviones se elevaran al cielo, no solo morirían una o dos personas, sino decenas de millones. Cuando se trata de Buki, tenemos que mencionar al Capitán América. Los dos son amigos de la infancia que crecieron juntos y su relación es extraordinaria. Ahora que hay noticias sobre Buki, Rhaegar siente que necesita hablar con el Capitán. Sin mencionar que las dos partes ahora tienen una relación hostil, por lo que es mejor explicar algunas cosas con anticipación. Temprano en la mañana en Nueva York, el cielo aún no se ha iluminado y la ciudad más importante del mundo Marvel todavía duerme dulcemente. Pero en el hermoso Central Park, una figura musculosa pasó rápidamente sobre los ladrillos, y sus mangas cortas y ajustadas resaltaron su figura deslumbrante y explosiva. Rhaegar permaneció en el aire, mirando al Capitán que practicaba carreras de larga distancia a la velocidad de una persona común y corriente corriendo metros. No pudo evitar sonreír. Aunque tienes buena forma física, es demasiado exagerado para lucirse tan descaradamente. Dio un paso ligero y silencioso hasta llegar al lado del Capitán. El Capitán corría salvajemente cuando de repente vio a una persona adicional en la escena que se retiraba rápidamente y se detuvo rápidamente. Rhaegar, respiró el Capitán, con una sonrisa de sorpresa en su rostro, no esperaba que fueras tú. ¿Por qué, también tienes la costumbre de correr por las mañanas? No, solo estuve mirándote correr durante tanto tiempo y tenía miedo de que te aburrieras un poco, así que vine a hablar contigo. ¿Me estás siguiendo? El Capitán frunció el ceño, ¿no eres un acosador, verdad? Rhaegar casi se tambaleó cuando escuchó esto. ¿El digno equipo estadounidense haría siquiera una broma así? Mirando a Rhaegar con una expresión negra en su rostro, Steve se rió. Como soldado, el comportamiento de Rhaegar al enfrentarse a la bomba nuclear le hizo admirarlo mucho. Desde la última batalla en Nueva York, no se han visto mucho. Esta es una reunión poco común, por lo que, por supuesto, tienen que tener una buena charla. ¿Qué quieres de mí? Preguntó el Capitán, acariciando el brazo de Rhaegar. Rhaegar dijo seriamente. Sí. Al ver la expresión sería de Rhaegar, el Capitán frunció el ceño. Como había algo serio que discutir, definitivamente no sería apropiado estar en el parque tan temprano en la mañana, así que el Capitán llegó a Rhaegar de regreso a su casa. Se alquila la casa del Capitán. Es un apartamento normal y corriente. No es grande, pero es suficiente para una persona. El mobiliario de la habitación es sencillo y cuidado, con un fuerte estilo militar. Es obvio que el Capitán aún mantiene los hábitos de vida en el ejército. Siéntate. El Capitán acercó una silla a Rhaegar y le entregó un vaso de agua. ¿Qué deseas? Gracias, Rhaegar tomó el agua y tomó un sorbo. ¿Conoces la noticia sobre el asesinato de Coulson hace unos días, verdad? El Capitán asintió. Aunque no lo veía a menudo, esta persona le dejó una impresión muy profunda, no sólo por su temperamento cálido, sino también por la forma en que parecía emocionado al ver a su ídolo. ¿Cómo es él? La furia se lo llevó, espero que todo esté bien. Pero eso no es lo que quiero decir, Rhaegar respirando, ¿sabes cómo fue asesinado? El Capitán mostró un rastro de duda. Le dispararon dos veces con un rifle de francotirador, dijo cuidadosamente Rhaegar, desde una distancia de tres mil metros. Los ojos del Capitán se encogieron de repente. A una distancia de tres mil metros, sabía exactamente lo que esto significaba. ¿Has descubierto quién es el asesino? Preguntó el Capitán con voz profunda. Esto es exactamente lo que quiero decirte, Rhaegar hizo una pausa y dijo lentamente. Tu viejo amigo de la infancia, Bucky el soldado del invierno. Con un sonido de pop, el vaso se rompió en la mano del Capitán. Bucky. La voz del Capitán tembló, ¿cómo lo supiste? La bala se fabrica en la Unión Soviética. No tiene trayectoria balística y no se puede rastrear. Capitán, no olvide que una vez fui un soldado de invierno. Sé muy bien los trucos que tienen. La voz de Rhaegar era muy baja. El Capitán respiró hondo y trató de calmar su excitación. También conocía los orígenes de Rhaegar. Fury le dijo la primera vez que se conocieron. También fue en ese momento que Rhaegar le contó la noticia sobre Bucky. Fury y los demás lo atraparon. La voz del Capitán tembló levemente. Rhaegar negó con la cabeza. Ni siquiera saben quién es el asesino, y mucho menos arrestarlo. Solo puedo inferir esto por el modus operandi y las balas restantes. El Capitán exhaló un suspiro de alivio. Psicológicamente hablando, no quería que Shielder atrapara de Bucky. ¿Por qué me estás diciendo esto? Preguntó el Capitán. Como no había tenido noticias de Bucky durante tanto tiempo, los pensamientos del Capitán eran demasiado caóticos en este momento, e incluso olvidó el propósito de que Rhaegar viniera a verlo. Solo después de calmarse recordó el asunto. ¿Por qué esto significa que Hidra está actuando de nuevo? Tan pronto como salieron estas palabras, el aire de repente se volvió un poco más pesado. El soldado de invierno es la carta de triunfo de Hidra y no será eliminado fácilmente, dijo Rhaegar lentamente. La última vez que apareció fue hace unos años. Ahora, después de unos años, aparece de nuevo y asesina a Aegis tan pronto como sale. Un agente de alto rango de la oficina, obviamente, vino preparado. ¿Qué quiere hacer Hidra de nuevo? El rostro del Capitán mostró una expresión de disgusto. Había estado luchando con esta organización sin cesar durante el último siglo y finalmente logró derrotar a su líder Red Scully. Pensó que todo terminaría en ese momento, pero no esperaba que la otra parte volviera a saltar tan pronto. ¿No entiendes Hidra? En pocas palabras, es controlar el mundo. Pensando en el objetivo final de Hidra, Hidra, Hidra dudó y pensó que sería mejor no decírselo al Capitán todavía. Después de todo, había demasiadas cosas detrás de esto. Tienen una buena idea. El Capitán resopló con frialdad. Sabes, aunque soy de allí, no tengo una buena impresión de esta organización. Rega se inclinó hacia adelante, probablemente esta vez harán grandes movimientos, así que es posible que necesite tu ayuda en ese momento. Por supuesto, dijo el Capitán con firmeza, puedes llamarme en cualquier momento si es necesario. Después de terminar, añadió. Que vengan como quieran. Como podemos detenerlos una vez, podemos detenerlos dos veces. Raegar sonrió, no tengo ninguna duda al respecto. Pero el Capitán volvió a dudar, pero Bucky, Bucky es tu compañero, tu mejor amigo. Cuando llegue el momento, te lo entregarán. Les diré a los demás que no interfieran, dijo Raegar. Cuando el Capitán escuchó esto, su corazón inmediatamente se relajó y dijo sinceramente. Gracias. De nada, es solo un pequeño esfuerzo. Es mejor para usted resolver sus quejas. Rega hizo un gesto con la mano. Sin embargo, es posible que él no te reconozca en ese momento, así que debes estar mentalmente preparado. Rega se lo recordó de nuevo. No te preocupes, sé qué hacer. El Capitán asintió solemnemente. Está bien, regresaré primero. Me comunicaré contigo si pasa algo. Después de que Raegar terminó de hablar, saltó por la ventana. Al mirar a Raegar volar cada vez más a la luz de la mañana, el Capitán pensó en Bucky nuevamente y apretó los puños inconscientemente. ¿Está resuelto el asunto? Natasha vestía una gran camiseta blanca y se acercó con un vaso de jugo de naranja en la mano. Se lo entregó a Rega en el sofá y luego trajo tostadas francesas y salchichas. Desayuno típico americano. Vicuge. Bueno, salió muy bien. Raegar tomó el jugo de naranja y sonrió levemente. Natasha se sentó junto a Raegar y le tomó suavemente la mano. Raegar no le dijo lo que estaba haciendo. Desde que Coulson fue asesinado, el ceño de Raegar siempre había estado fruncido. Aunque lo vio, no hizo más preguntas. Natasha es una mujer muy inteligente. Puede darse cuenta de que Raegar está pensando y planeando algo. Aunque él no se lo ha dicho a sí misma ahora, cuando llegue el momento, se lo dirá con naturalidad sin preguntar. Por lo tanto, cuando descubrió que Raegar salió repentinamente en las primeras horas de esta mañana, no sintió ninguna sorpresa y no lo detuvo. Ahora que el asunto está resuelto, también debería contarse a sí mismo las noticias relevantes. Efectivamente, Raegar dio un mordisco al pan y dijo. Cortana, ¿recuerdas cuando Ill dijo que la bala que alcanzó a Coulson no tenía balística y fue fabricada por la Unión Soviética? Natasha asintió. En realidad, ya has conocido a este asesino antes, dijo Rega lentamente, mirando a Natasha, que parecía dudosa. Él es quien te atacó en Odessa la última vez. Los ojos de Natasha de repente se volvieron agudos, y un aire frío inmediatamente emanó de su cuerpo, e incluso el jugo de naranja en la mesa instantáneamente se cubrió con espuma de hielo. Después de ser atacada esa vez, Natasha se esforzó mucho en investigar el asunto, pero por mucho que buscó, nunca pudo encontrar ningún rastro de él. Soldado de invierno Buki, este es el hombre que te lastimó. Le inutilicé el brazo izquierdo de metal en ese momento. Ahora, está de regreso en el mundo nuevamente. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque yo también fui un soldado del invierno. Los músculos del rostro de Natasha temblaban levemente. Si no hubiera sido por Raegar, podría haber estado muerta durante mucho tiempo. Al ver la apariencia de Natasha, Raegar no pudo evitar suspirar. Después de todo, esta fue la persona que casi la mata. Era normal emocionarse cuando escuchó la noticia de la aparición de la otra parte. Extendió la mano y tocó suavemente el costado de la cara de Natasha. Sintiendo el calor de la palma de Raegar, Natasha sonrió levemente. Pero quiero contarles esta noticia no solo por esto, hizo una pausa Raegar, sino también por la identidad de esta persona. ¿No es él el soldado del invierno? Natasha respiró lentamente. Sí, asintió Raegar, pero este hombre no es Buki que acabas de encontrar en la calle, sino Buki, el amigo de la infancia del capitán. Los hermosos ojos de Natasha se abrieron de repente. ¿Cómo puede ser? Natasha perdió la voz. Los experimentos humanos de Hydra. Raegar se burló, pensando en su pasado nuevamente, una mirada sombría cruzó por su rostro. De todos modos, le dieron un brazo izquierdo de metal y le inyectaron suero, convirtiéndolo en el puño más duro de Hydra. Entonces busca a Steve, preguntó Natasha con entusiasmo. Solo para decirle esto, dijo Raegar solemnemente, el capitán tiene derecho a saber esta noticia. Después de que le conté la noticia, expresó la esperanza de poder tratar con Buki. Acepté su solicitud y le prometí que no permitiría que otros interfirieran en él. Hablando de esto, Raegar parecía un poco avergonzado. Después de todo, Natasha también tenía una deuda que saldar con Buki, pero él se encargó de quitarle la elección. Natasha sonrió, tomó la mano de Raegar y dijo en voz baja. Olvídalo, ya que él es el amigo de Steve, es apropiado dejárselo a él. Después de todo, su relación es extraordinaria. En cuanto a mí, no tienes que preocuparte. Al escuchar esto, Raegar se sintió suave en su corazón, gracias. Gracias. Natasha sonrió alegremente y luego enderezó su expresión. La aparición del soldado del invierno significa que Hidra ha aparecido de nuevo. ¿Qué vas a hacer? Destrúyelo por completo. Dijo Raegar con decisión, con intenciones asesinas en su voz fría. ¿Cómo hacerlo? Hidra es una organización enorme que ha sobrevivido durante tantos años. Tú solo no puedes derribar a la otra parte. Raegar asintió, por supuesto que lo sé, pero esta vez no estoy solo. Además, tengo algunas ventajas que ellos no conocen. ¿Eh? Natasha parecía curiosa. Raegar inmediatamente fingió ser profundo. Buda dijo, no lo digas. Si lo dices, no funcionará. Cuando Natasha escuchó esto, lo miró molesta. Raegar fingió no verlo y sonrió. Luego, dijo seriamente, ¿recuerdas que cuando te conocí a tía Furi, mencioné que había gente de Hidra acechando en Shiel, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Natasha creía que nunca olvidaría la conversación entre Raegar y Furi en ese momento. Esta vez probablemente saldrán victoriosos. ¿Por qué? Puede ser que haya llegado el momento, o que el plan esté maduro, se encogió de hombros Raegar, o puede ser que saltó el muro a toda prisa. Natasha estuvo de acuerdo con esto. Como Furi ya conocía la noticia en ese momento, le resultó imposible permanecer en silencio. Era normal que algunas acciones despertaran el estado de alerta de la otra parte. Entonces, este asunto definitivamente causará un gran escándalo y probablemente superará las expectativas de todos. Raegar primero le dio a Natasha una vacuna para prepararla un poco mentalmente. Si te refieres a Furi, creo que no debería preocuparme. Natasha dijo con confianza. Eso es cierto, dijo Rega con una sonrisa, con tu fuerza actual, puedes ser considerado un maestro. ¿Por qué tu cumplido suena un poco incómodo? Natasha estaba un poco insatisfecha. Raegar se rió. Por cierto, ¿sabes qué está pasando con Coulson recientemente? Rega preguntó de repente. Ha pasado más de un mes desde que fue atacado. Si Furi realmente lo llevó a Tahiti, ya debería haber noticias. Natasha negó con la cabeza, no lo sé, Furi no me dijo ninguna novedad al respecto. Parecía que todavía necesitaba hacer un viaje por su cuenta. Raegar pensó en secreto que esto estaba relacionado con los extraterrestres escondidos en el mundo, e incluso con los Cree, por lo que no pudo evitar ignorarlo. ¿Vas a encontrarlo? Natasha miró a Raegar que estaba perdida en sus pensamientos y preguntó en voz baja. Bueno, tengo que preguntar. ¿Ahora? Ya casi debería ser la hora. Raegar miró su reloj, las 7 en punto. Marcó el número de Furi. Hola. Sonó la fría voz de Furi. Director Furi, necesito hablar de algo con usted. ¿Tiene tiempo ahora? ¿Quieres verme temprano en la mañana? Probablemente no sea algo bueno. Depende de cómo lo veas. Ven a la sede, estoy en la oficina. Después de que Furi terminó de hablar, colgó el teléfono. Volveré cuando me vaya. Raegar besó la frente de Natasha y salió del apartamento. A lo largo de los años, Furi rara vez se ha tomado un día libre, no sólo porque no puede, sino porque no quiere. Así que Raegar no se sorprendió en absoluto cuando le dijeron que se reuniera con él en la oficina temprano en la mañana. La puerta de la oficina estaba abierta y Furi estaba absorto leyendo documentos cuando Raegar llamó a la puerta. Raegar, Furi levantó la cabeza, finalmente aprendiste a tocar la puerta. Creo que este es un buen hábito. Raegar se sentó en el sofá de enfrente. Dime, ¿cuál es el punto de venir a verme tan temprano? Furi no dijo tonterías y fue directo al grano. No eres el tipo de persona que quiere charlar conmigo. Así es, no lo soy, dijo Raegar, sacudiendo la cabeza, antes de hablar de cosas, asegúrese de que la oficina sea segura. Furi frunció el ceño y dio la orden. Sella la oficina. Tan pronto como terminó de hablar, varias cortinas de metal cayeron gradualmente y toda la oficina se convirtió en una caja de hierro hermética en unos pocos segundos. Puedes hablar ahora. Furi apoyó los codos sobre el escritorio y apoyó la barbilla en las manos. Me gustaría preguntar cómo es la situación de Coulson. Raegar no se anduvo con rodeos. No lo he visto en muchos días y estoy un poco preocupado. El agente Coulson resultó gravemente herido. No pudimos rescatarlo y ya está muerto. La voz de Furi era baja y su expresión un poco triste. Raegar no se comprometió. ¿No te lo llevaste la última vez? Y dijiste que no lo dejarías morir. Eso fue simplemente una charla al azar y apresurada. ¿Viste lo que sucedió en el quirófano ese día? Los latidos del corazón de Coulson habían desaparecido. Furi agitó su mano. ¿En realidad? Raegar preguntó significativamente. Furi lo miró, ¿qué pasa? Conozco muchas maneras de hacer que los latidos del corazón de una persona bajen a un nivel extremadamente bajo, solo dos o tres veces por minuto, dijo Raegar con pereza. Además, también conozco muchas formas de reparar el tejido dañado. Incluso sé que hay una manera de devolverle la vida a la gente. La voz baja de Raegar fue como un rayo caído del cielo en los oídos de Furi. Levantó los párpados caídos y sus ojos penetrantes recorrieron el rostro de Raegar. Si conoce este método, dímelo para poder usarlo para salvar al agente Coulson. Furi dijo con calma. Lo siento, los métodos que conozco actualmente son insuficientes y difíciles de usar, dijo Raegar, levantándose del sofá, luego caminando hacia el escritorio de Furi y mirándolo a los ojos, pero tú no necesitas esto, ¿verdad? Los ojos de Furi brillaron con peligro y no dijo nada. Has dominado un método que puede devolver la vida a las personas, o en otras palabras, un método que puede revivir a una persona que parece estar muerta para el mundo exterior. Raegar dijo palabra por palabra. Regeneración celular. Furi ya no tenía una expresión tranquila, su expresión cambió drásticamente e incluso se puso de pie directamente. ¿Shield domina el método de regeneración celular a supervelocidad, o es una sustancia extraída de un cadáver alienígena azul de medio cuerpo? Pero esto todavía se encuentra en la etapa experimental y sus efectos secundarios no están claros. Si no es una emergencia, no usará esto con Coulson. La cuestión más crítica es que esto es un secreto absoluto de Shiel, con autoridad de nivel 10. A excepción de unas pocas personas involucradas en la investigación, sólo el nivel de director y subdirector puede saberlo. Aunque Coulson se había recuperado como antes, no sabía exactamente qué pasó y pensó que era sólo una simple operación. ¿Quién filtró la noticia? Los ojos de Furi eran tan fríos como una serpiente venenosa que acechaba en la oscuridad, y quería hacer pedazos a este hombre. No te preocupes, muy pocas personas conocen esta noticia. Sólo me enteré en determinadas circunstancias especiales. No fue filtrada por tu gente. Al ver que el rostro de Furi no se veía bien, Raegar se encogió de hombros. Sólo entonces Furi recordó que Raegar había dicho lo mismo cuando se conocieron por primera vez. Miró al joven frente a él con su único ojo negro. ¿Qué canales tenía para obtener información y aprender tantos secretos fundamentales? No tienes que negarlo. Debes haber llevado a Coulson a tratamiento, de lo contrario no habrías dicho eso. Rega se recostó en el sofá. ¿Cómo está ahora? Furi todavía miraba a Raegar de cerca con una mirada escrutadora. Después de más de 10 segundos, su cuerpo tenso se relajó y dijo. El agente Coulson está bien. ¿En serio? ¿Cuál es una buena idea? Rega se interesó. Deberías comer y dormir, como la gente normal. Oh, entonces me siento aliviado. Furi miró a Raegar, luego se sentó, volviendo a su habitual estado inexpresivo nuevamente, ¿no es por eso que viniste a preguntarme sobre esto? ¿Qué opinas? Creo que tienes un gran plan. Furia dijo lentamente. Raegar sonrió. ¿Cómo va tu investigación sobre el asunto de Hydra? Según las pistas que me diste, descubrí algunos problemas ahora, pero todavía tengo que esperar. La acción acaba de comenzar. ¿Viniste a verme sobre Hydra? Furia entrecerró los ojos. Raegar asintió, Hydra ya comenzó a actuar. La persona que disparó a Coulson la última vez fue el as asesino de Hydra. Furi se dio cuenta de repente. ¿Cómo, bueno, esa fue una pregunta estúpida, finge que no la hice? Furia negó con la cabeza, entonces, ¿cuáles son tus próximos planes? Aunque tenemos puntos de vista diferentes sobre la mayoría de las cosas, tenemos el mismo objetivo en este asunto, así que creo que podemos tener cierta cooperación. ¿Cómo cooperar? Proporcionó algo de inteligencia y también puedo brindar garantía de fuerza cuando sea necesario. Ustedes me dan luz verde para mis acciones o me brindan el apoyo necesario, como mano de obra, etc. Esto beneficiará a todos. Raegar dijo rápidamente, obviamente esto la frase se ha preparado durante mucho tiempo. El ojo derecho de Furi miró directamente a Raegar y su corazón se conmovió. Raegar es poderoso. En la actualidad, aparte de Ulquitor, es el más fuerte de los Vengadores. Con su incorporación, incluso si hay situaciones importantes, él puede manejarlas. Además, Natasha y Raegar ahora están en el mismo frente. Después de la transformación de Raegar, Natasha no es débil. Si los dos unen fuerzas, su efectividad en el combate mejorará enormemente. Además, aunque se desconocen las fuentes de Raegar, su información suele ser precisa e importante. En esta batalla, la importancia de la inteligencia es evidente. Especialmente ahora que Hydra está a oscuras, la iniciativa todavía está en sus manos. Raegar no dijo nada, esperando en silencio la respuesta de Furi. Después de un rato, Furi asintió. Excelente. Raegar se puso de pie, para mostrar mi sinceridad, primero te daré un nombre. Oms. Tu viejo amigo, Alexander Pierce. Todo el cuerpo de Furi se tensó instantáneamente, sus ojos se abrieron y sus manos agarraron con fuerza los apoyabrazos de la silla. Sus dedos incluso se pusieron blancos por la fuerza excesiva, mostrando su sorpresa e incredulidad en ese momento. Esto no es una broma. Furi dijo lenta y lentamente. No estoy bromeando, dijo Raegar rotundamente, ahora, te he proporcionado el nombre y tengo una solicitud. Furi finalmente logró calmarse un poco. Usted dijo. Quiero conocer al hombre resucitado. Mirando a Coulson, que se estaba recuperando también como siempre, Raegar dijo con una sonrisa en su rostro. Vicuge, Raegar, Natasha. Coulson todavía parecía cálido. ¿Has recuperado? Natasha estaba feliz pero también un poco sorprendida. Parece que Furi realmente no nos mintió esta vez. Aunque la operación fue un poco problemática, al final sobreviví. Coulson dijo con una sonrisa. No está mal. Parece que gozas de buena salud. Estar vivo es la mayor felicidad. Raegar asintió y no insistió demasiado en este asunto. Por favor siéntate. Escuché que querías verme. Coulson miró alrededor de la nueva residencia de Raegar. Nunca había estado allí antes y descubrió que el diseño era muy simple. Se suponía que debía ir a verte, pero no sé dónde estás, así que tengo que pedirte que vayas allí tú mismo. Raegar abrió el refrigerador, sacó una botella de cerveza y se la entregó a Coulson. Gracias, Coulson tomó la cerveza, me pregunto qué quieres de mí. Raegar se sentó frente a Coulson, con expresión muy seria. Furi debería haberte contado las noticias relevantes. Bueno, trabajemos juntos para derribar a Hidra. Coulson asintió. Hidra es una organización extremadamente difícil con una larga historia. Corta una cabeza y dos crecerán. Esto no es sólo un dicho. Ya sea que esté adscrita a otras organizaciones o sea independiente, ya ha existido durante tantos años y puede continuar existiendo. Se puede decir que su vitalidad es extremadamente poderosa. Pero esta vez no se puede evitar, ¿no? Coulson preguntó de inmediato. Sólo se puede decir que esta vez nuestras posibilidades de ganar son mayores. Raegar no era tan optimista como Coulson. Para erradicarlo, las dificultades que encontramos son mucho mayores de lo que imaginábamos. Raegar respirando y ajustó su estado de ánimo. Vine a verte hoy principalmente porque quiero hablar de algo contigo. ¿Qué? A los ojos del mundo exterior, ahora estás muerto. Furi no debería desperdiciar una oportunidad tan buena. Raegar miró a Coulson. ¿Te ha asignado una nueva misión y te ha pedido que aproveches esto? Ventajas, participar en algunas actividades clandestinas? Coulson miró a Raegar, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. De hecho, era cierto, y Furi le había encomendado esta tarea no hace mucho. ¿Cómo lo supo Raegar? Quizás Furi le dijo que, después de todo, las dos partes ahora comparten información hasta cierto punto. Entonces Coulson no lo negó. Sí, Furi me pidió que formara un equipo para investigar y abordar algunos problemas que Shielt no puede investigar abiertamente. Los ojos de Rega se iluminaron, así era. Entonces, ¿están confirmados los miembros de tu equipo? Eso es casi todo. Si no hay accidentes, deberían ser estas personas. ¿Puedes decirme quiénes son? Entonces preguntó Raegar. Coulson miró a Raegar un poco extraño, ¿por qué estaba tan interesado en los miembros de mi equipo? Pero no podía preguntar directamente, así que dijo con paciencia. Dos agentes de alto nivel, Ward y May, dos científicos jóvenes pero talentosos, Fitz y Simmons, y una joven hacker, Skye, pero aún no se ha unido oficialmente a Shielt. Ward, Raegar finalmente escuchó el nombre que quería escuchar. Este agente de Hydra es muy hábil y fue criado por su padre, el agente adoptivo. Bajo su influencia, también es miembro de Hydra. Esta persona tiene un trastorno psicológico muy grave. Aunque no es visible en la superficie, poco a poco se irá dando cuenta de ello a medida que pase el tiempo. Además, en ocasiones se comporta con mucha amabilidad y tomará las medidas que considere oportunas ante determinadas situaciones, en lugar de seguir ciegamente las órdenes de sus superiores. Pero a Raegar no le importaba esto. Ward era un agente de alto rango de Hydra y se desconocían las vidas de sus hombres. Sería mejor erradicar a esas personas lo antes posible. También está su desconocido padre adoptivo, que también está en la lista de personas a las que Raegar debe matar. ¿Hay algún problema? Coulson vio los ojos de Raegar brillar y preguntó. Natasha también miró a Raegar con una expresión extraña. No es nada, solo creo que estás reclutando gente joven. ¿No tienes miedo de que pase algo? ¿No eres tú también muy joven? Coulson señaló a Raegar. Raegar pareció atónito y luego se echó a reír. Entonces, Raegar de repente dejó de reír y dijo. Coulson, necesito recordártelo. ¿Qué? Schilt no es seguro. Yo sé esto. No es seguro a tu alrededor. Los ojos de Coulson de repente se tensaron. ¿Qué significa? Raegar no dijo nada. ¿Sabes quién tiene el problema? Bien. ¿Quién es? Coulson preguntó rápidamente. Esto estaba relacionado con la seguridad de operaciones futuras y la supervivencia de Schilt, por lo que no pudo evitar estar nervioso. Raegar reflexionó durante mucho tiempo, y justo cuando Coulson no pudo soportarlo más, dijo lentamente. ¿Tu agente recién reclutado, Ward? ¿Qué? La voz de Coulson de repente se elevó mucho más y se levantó inmediatamente desesperado. Luchó para alejarse de la línea de la vida y la muerte. Fury acababa de darle una tarea. Inesperadamente, lo primero que hizo fue reclutar a un miembro de Hydra. ¿Cómo es eso posible? Coulson se sintió un poco increíble. Esa es la verdad, ¿sabes? No tengo que mentirte. Después de un rato, Coulson se recuperó del shock, además, ¿a quién más conoces? No hay más en tu equipo, Raegar sacudió la cabeza, en cuanto a los demás, no puedo decírtelo todavía. No es que lo haya ocultado deliberadamente, pero no sé sus nombres, así que incluso si quiero decirte que no se puede hacer nada. No es su culpa. Después de tanto tiempo, Raegar casi ha olvidado muchas cosas. Fue sólo después de que Coulson lo dijera hace un momento que recordó el nombre de Ward, y mucho menos los demás. Sólo recordó que además de estas dos personas, también estaba un ex miembro del Consejo de Seguridad Mundial, un joven que parecía ser hijo de un ejecutivo de Hydra muerto y el líder de primera generación de los inhumanos. Aparte de eso, casi ha olvidado algunos detalles. Más importante aún, necesita encontrar la ubicación del Cree muerto. Sólo así podrá encontrar a los extraterrestres y luego encontrar el portal. Coulson se sintió un poco extraño. Ni siquiera sabía el nombre de la otra persona. ¿Cómo supo Raegar que estas personas eran Hydra? Sin embargo, no preguntó más. Cada uno tiene sus propios secretos y no siempre es bueno llegar al fondo de ellos. Entonces, ¿qué necesitas que haga? Hasta ahora, no se necesita nada. Todo sigue como siempre. Simplemente continúe con su trabajo y no muestre ninguna duda. Raegar se apoyó en el sofá. Si encuentra algún problema durante este proceso, puede venir a verme en cualquier momento y lo ayudaré. Al mismo tiempo, también puedo aprovechar esta oportunidad para ver quién es Hydra. Coulson asintió. Después de descubrirlos, te diré quién es el topo. Cuando sea el momento adecuado, podrás sacar a la persona detrás de escena y actuar. ¿Qué pasa contigo? Coulson notó claramente el error en las palabras de Raegar. Después de la victoria en esta batalla, Shielg debería limpiarse por completo. Los asuntos restantes son muy complicados. Para decirlo sin rodeos, probablemente estén más allá de tu capacidad. Déjame esos asuntos a mí. Coulson frunció el ceño. Por supuesto, no me atrevo a garantizar que tendré éxito. Si necesito tu ayuda, me comunicaré contigo a tiempo. Solo espero que no te niegues. Añadió Rega. Al escuchar a Raegar decir esto, la expresión de Coulson se suavizó ligeramente. Esta vez no solo tenemos que luchar por la fuerza, sino que también tenemos que ser pacientes. No actúes demasiado apresuradamente, de lo contrario alertaremos a las serpientes y haremos que se escondan aún más secretamente, continuó Raegar, Hydra tiene una enorme organización y muchas personas. Debemos erradicarlos a todos. No es muy realista, pero mientras estas cabezas de serpientes sean eliminadas, la gente de abajo será asesinada y dispersada, y la amenaza será mucho menor. Entiendo que. Coulson asintió. En ese caso, nos deseo una feliz cooperación. Como guardes Hydra, no sé cuántas personas también son Hydra. ¿Cuántas personas quedan en Shield en las que se puede confiar? Aunque Raegar le había dicho claramente que todos excepto Ward estaban bien, Coulson todavía estaba preocupado. El propio Raegar también dijo que no sabía el nombre de todos. ¿Qué pasa si lo recordó mal, o no lo sabía en absoluto, pero tontamente le dio la espalda a la otra persona? Si eso sucediera, ¿qué haría? Los muertos ni siquiera lo saben. Coulson no quería repetir la experiencia de luchar al borde de la muerte. Por un tiempo, se puso un poco nervioso y desconfiado de todos los que lo rodeaban. Pero ocultó profundamente esta sospecha y, en la superficie, todavía parecía tan amable como antes. Son tiempos extraordinarios y no se pueden revelar dudas. El trabajo del equipo continuará y, además, no podrá distraerse en un futuro próximo, porque poco a poco se va revelando un plan llamado Centipe de Warrior. Como ya sabía que había personas con Hydra a su alrededor, Coulson inconscientemente lo asoció con Hydra desde el primer momento en que vio al guerrero cien pies. ¿Es este otro plan de supersoldado de Hydra? Como agente señor de Shiel, sabía que Hydra había estado codiciando el suero del supersoldado desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, gracias al golpe del capitán, probaron varios métodos, pero al final sólo obtuvieron una cantidad limitada. Suero. A juzgar por las últimas peleas con este guerrero cien pies, aunque esta persona no es tan buena como el Capitán América, todavía es lo suficientemente poderosa. Tratar con guerreros corrientes es como cortar melones y verduras. Aunque este guerrero cien pies actualmente parece ser un producto experimental, la clave del problema es que, a diferencia del Capitán América, este guerrero parece ser producido en masa. Una vez que tengan éxito, Hydra tendrá tal ejército de superguerreros, entonces esta situación es realmente inimaginable. Poco después de que aparecieran estas personas, le envió un mensaje a Fury y le informó de todos los acontecimientos recientes. Las instrucciones de Fury fueron breves y claras. Continúe haciendo el seguimiento, mantenga la calma y comuníquese con Ray si es necesario. Agregar. Coulson no sabía cuál era el plan de Fury. Además, dado el carácter de Fury, no contó todo el plan. Después de todo, esta vez fue una guerra a gran escala con Hydra. No sólo quería luchar contra los tigres, sino también aplastar moscas. Es normal mantener la confidencialidad. Pero como soldado leal, siempre cumplió meticulosamente las órdenes de sus superiores. Los guerreros cien pies no eran débiles y le causaron algunos problemas a Coulson, pero no fue a Raygar, no sólo porque esperaba aprovechar esta oportunidad para templar a su equipo, sino también para probar si otros también eran Hydra. Sin embargo, las cosas pronto superaron sus expectativas. Después de finalizar la cooperación con todas las partes, Raygar llegó a una granja en los suburbios. En realidad, esta era la base secreta de Fury. Aunque estaba ubicado en un lugar remoto, contaba con diversas instalaciones. Más importante aún, aquí hay un pequeño hangar. En el hangar hay un caza King Head. Freight aprobó esto para que Raygar lo usara para poder llegar rápidamente a la escena en caso de una emergencia. Nada en los últimos tiempos ha sido como la calma que precede a la tormenta. Tanto Shiel como Hydra están avanzando en sus propios planes y ambos creen que tienen el control y las debilidades del otro lado. Se puede decir que los dos bandos están igualados, y ahora depende de quién sea más cauteloso. Quien cometa un error primero, fracasará. En la actualidad, Hydra todavía se está preparando en secreto y aún no hay señales de que salga a la superficie, por lo que Raygar se calma y espera en silencio el desarrollo de la situación posterior mientras ejercita sus habilidades. Natasa no estaba con él en ese momento, pero Fury la llamó para ayudar. Con la habilidad de Natasa, podría brindarle mucha ayuda. En términos de fuerza, Raygar no tiene ninguna dificultad para tratar con estas personas. Todos ellos son gente corriente. Aunque no se descarta que existan algunos superpoderes, Raygar no los toma en serio. Pero el problema es que no puede simplemente apresurarse y matar al oponente, no sólo porque necesita atraer a los otros soldados para que aparezcan, sino también por otras razones. En el futuro previsible, Raygar todavía necesita vivir en la Tierra y tiene que preocuparse por algunas cosas necesarias. Si un funcionario de alto nivel conocido en todo el mundo es asesinado sin ningún motivo ni previo aviso, ¿qué tipo de impresión tendrá en el mundo exterior? Si realmente hace esto, todos definitivamente le tendrán miedo, y esos funcionarios de alto rango también estarán en peligro, porque Raygar tiene la capacidad de matar a estas personas y también tiene la capacidad de matar a otras personas. Si es feliz, o si alguien lo hace infeliz, ¿volverá a emprender una matanza? Una vez que surge esta idea, tendrá una reacción en cadena, lo que conducirá a consecuencias malas e impredecibles, porque a nadie le gusta tener por encima a una persona que pueda quitarle la vida en cualquier momento, especialmente cuando no hay restricciones en el comportamiento de esta persona. De hecho, fue por esta razón que se creó el Tratado de Escobía contra los Vengadores en la vida anterior, lo que provocó que los Vengadores eligieran bando uno tras otro, y estalló una guerra sin sentido pero costosa. Guerra. Y no sólo el Tratado de Escobía, sino también la Ley de Registro de Mutantes, el Sistema de Registro de Superpotencias, etc., fueron creados bajo esta mentalidad. El peor resultado es que después de que Raygar mate a estas personas, Idrase dará la vuelta y creará opinión pública. Con su capacidad para generar impulso, es probable que describan a Raygar como un tirano y eleven a esas personas. Por los mártires. Las palabras de la gente son terribles y, para entonces, sólo la fuerte opinión pública podrá aplastar a Raygar. Dando un paso atrás, incluso si a él no le importan estas cosas debido a su fuerza, los amigos que lo rodean pueden verse afectados. Si viven escondidos todo el día debido a su rapidez, entonces, ¿cuál es el significado de todo lo que hizo Raygar? Por lo tanto, basándose en diversas consideraciones, Raygar no actuó precipitadamente, sino que entregó el trabajo principal a Schild. A medida que la investigación se profundice paso a paso, algunas cosas saldrán a la luz de forma natural y la mejor opción será cuando las cosas se hagan realidad. De todos modos, siempre que haya una razón, lo más sencillo es luchar y matar. Raygar estaba sentado en el sofá, con una bola de energía en la punta de sus dedos vacilante. De repente, sonó su teléfono. Lo cogió y vio a Coulson en el identificador de llamadas. Hola, Raygar. Necesito tu ayuda. Tan pronto como presionó el botón de respuesta, la voz ansiosa de Coulson salió de inmediato. Habla despacio, ¿qué pasó? Esquí está herido. Le dispararon a quemarropa con una pistola. Está en estado crítico. ¿Dónde estás? Iré ahora mismo. Raygar colgó apresuradamente el teléfono, luego abrió la puerta del hangar y entró en la cabina del Kinghead. El motor arrancó rápidamente, emitiendo un rugido sordo, y dos enormes turbofans llevaron el avión al aire. Inmediatamente después, las llamas azules de la cola brotaron gradualmente hacia atrás y el avión de combate se convirtió en una corriente de luz y rápidamente desapareció en el cielo. Raygar, finalmente estás aquí, tan pronto como el Kinghead aterrizó, Coulson se acercó a saludarlo. Él había estado esperando aquí. Ven conmigo. Los dos corrieron apresuradamente al hospital, caminaron por un pasillo y llegaron frente a la sala de esquí. Permítanme presentarles, estos son los miembros de mi equipo, el agente Ward, el agente May, el agente Simmons y el agente Fitch. Hola. Este es el consultor que invité, Coulson estaba a punto de presentar, pero fue interrumpido por Ward. Rega, te hiciste famoso después del incidente de Nueva York, Ward extendió la mano, te admiro desde hace mucho tiempo, has atraído la atención de mucha gente. Es bueno llamar la atención, siempre y cuando no seas demasiado fanático. Raygar sonrió inofensivamente. May miró pensativamente a Raygar, mientras Fitch y Simmons parecían curiosos, sin saber qué estaba pasando. Coulson rápidamente miró a los dos, síganme, Esquí está ahí. Siguiendo a Coulson a la trastienda, Raygar vio a una niña acostada en una cámara de vida especial. ¿Es ella Esquí? Coulson parecía un poco triste, se unió a Shielt no hace mucho y ha demostrado su valía. Raygar asintió, las palabras de Coulson obviamente tenían un significado profundo. ¿Qué pasa con los demás? Aunque solo había dos aquí, Raygar todavía preguntó en voz baja. También son buenos socios en quienes confiar. A eso es bueno. Después de que Raygar terminó de hablar, miró a Esquí en el almacén de Cristal. Ella era de ascendencia mixta china y estadounidense. Sus rasgos faciales tenían tanto la suavidad de oriente como la tridimensionalidad de occidente. Su apariencia era realmente hermosa. ¿Qué me pediste que hiciera? No sé nada sobre rescatar personas. Lo sé, pero no busco que seas médico. ¿Eh? Raygar estaba un poco confundida, ¿qué quieres decir? Coulson miró a Raygar y no respondió a su pregunta. En cambio, pregunto. ¿Está bien que pongas tu avión aquí? Está bien. Es un avión Shielt de todos modos. Si lo necesitas, pídele a Fury que te preste uno. Coulson sonrió, genial, entonces puedes tomar mi avión de regreso. Necesitamos ir a algún lado. Varias personas subieron rápidamente al avión con esquí en el almacén de vida. Después de que el avión despegó, Raygar siguió a Coulson a su habitación. Hay que decir que, como este avión, aún puedes utilizar los desechos e investigar un poco. Ya que has tomado una decisión, no diré nada más. Sin embargo, no sabes dónde está este lugar, entonces, ¿cómo puedes ir allí? Preguntó Raygar. Le he dado la información a Fitz y Simmons, y están trabajando para descifrarla. Pronto habrá noticias. En ese momento, las dos personas sintieron de repente un temblor proveniente de sus cabezas, como si algo aterrizara en el avión. Señor. La voz de Ward sonó fuera de la puerta. ¿Qué pasó? Preguntó Coulson mientras abría la puerta. Ward rápidamente miró a Raygar, Eschild. Enviaron tres aviones, un avión de transporte y dos F-35, pidiéndonos que entreguemos a King. ¿Quién es King? Preguntó Raygar con curiosidad. Ese es el tipo que lastimó a esquí, la voz de Coulson era obviamente cruel, sal y echa un vistazo. Raygar pensó por un momento, no tenía ninguna impresión de esta persona. Siguiendo a Coulson por el pasillo hasta el piso superior, vio a dos personas bajando de las escaleras mecánicas una tras otra. Garret, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Coulson con frialdad. Al ver a este hombre corpulento, algo surgió de repente en la memoria de Raygar. ¿Qué está haciendo aquí ahora? Raygar estaba lleno de dudas. El tiempo pasó tanto que no podía recordar muchas cosas con claridad. Afortunadamente, Coulson hizo la pregunta por él. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy ejecutando la orden, Garret sonrió misteriosamente, tienes que entregar a King de inmediato. Quiero transferirlo a la cámara frigorífica. Alguien en la sede necesita interrogarlo. En ese momento, sus ojos miraron a Raygar que estaba de pie junto a Coulson, sus ojos parpadearon e inmediatamente dio un paso adelante, extendió la mano y dijo. No esperaba que hubiera un vengador en el avión de Coulson. Sabiendo eso, debería traer una copia firmada presentándome, soy el agente John Garret. Después de hablar, señaló al hombre negro que estaba a su lado. Trip, mi experto en acción. Hola, Raygar también sonrió y extendió su mano, Coulson dijo que tuvo algunos problemas y quería pedirme ayuda. Antes le debía un favor, así que tuve que hacer un viaje. Pregunta. Garret miró a Coulson con duda. ¿Quién hirió a uno de los miembros de mi equipo? Ella todavía está en coma y puede morir en cualquier momento. Estamos volando a Bethesda para rescatarla, habló Coulson rápidamente, con un tono que no se podía rechazar. Así que no puedes llevarte a Kim, al menos no por el momento. ¿Kim lo hizo él mismo? Garret estaba un poco sorprendido. Sí, Esquí se coló en su jardín la última vez y le jugó una mala pasada. Este hombre es muy vengativo. Yo también estaba persiguiendo a este tipo y perdí a tres de mis hombres. Entonces deberías entender por qué no dejaré que te lo lleves. El tono de Garret se volvió sombrío, porque si ella no lo logra, tú vas a... Coulson asintió levemente. Garret dio unos pasos hacia adelante y hacia atrás, se dio la vuelta y dijo. En ese caso, creo que puedo mantener el interrogatorio en un avión para mantener a todos contentos. No podría ser mejor. Entonces vayamos a ver al prisionero ahora. Varias personas bajaron las escaleras y vieron a Ward, que llevaba mucho tiempo esperando. Ward, dijo Garret entusiasmado, es un placer verte de nuevo. Yo también, señor. Rhaegar observó a las dos personas con calma desde un lado, haciendo planes en silencio en su corazón. Coulson, no estoy interesado en interrogar a los prisioneros. Primero regresaré a la habitación. Si tienes algo, ven a verme en cualquier momento. Rhaegar le dio una palmada en el hombro a Coulson y luego miró a Garret. Coulson, agente Luther, encantado de conocerlo. Yo también. Garret dijo con una sonrisa en su rostro. Después de que Rhaegar regresó a la habitación, trató de recordar todo sobre Garret, pero excepto que la otra parte era hidra, no podía recordar ninguna información en absoluto. Al cabo de un rato, alguien llamó a su puerta. Coulson, por favor entra. Me acabas de dar una pista de lo que pasó. Preguntó Coulson. Rhaegar lo miró cuando se fue hace un momento, así que tan pronto como terminó el interrogatorio, Coulson fue inmediatamente a ver a Rhaegar. Dije al principio que olvidé los nombres de algunas personas, pero puedo reconocerlos cuando los veo. Este Garret, él también es una hidra. Rhaegar abrió la boca con una noticia explosiva. Cuando Coulson escuchó esto, su expresión cambió drásticamente. Seguro. Por supuesto, no me atrevo a hablar de este tipo de cosas. Conozco a Garret desde hace mucho tiempo. Estábamos aprendiendo juntos movimientos tácticos de Fury. Haberlo conocido desde hace mucho tiempo no significa que lo conozcas bien. Rhaegar dijo con calma. Coulson dejó escapar un suspiro y lentamente se sentó en la silla. Rhaegar lo miró en silencio sin hablar, esperando que digiera la noticia. De repente, un destello de luz brilló en los ojos de Coulson y de repente levantó la cabeza. Resulta que es clarividente. Esto lo explica todo. ¿Qué? Clarividencia, se puso de pie Coulson, este es un tipo al que hemos estado persiguiendo durante un tiempo. Se dice que tiene la capacidad de predecir el futuro. Justo ahora en la sala de interrogatorios, Kim también mencionó algo, diciendo que el clarividente le proporcionó nuestra información y le pidió que lastimara a Esquíe, obligándome a llevarla al lugar donde me trataron para que pudiera ver lo que sucedió. ¿Qué? La memoria de Rhaegar volvió de nuevo. De hecho, Garrett había estado fingiendo ser un clarividente, pero en realidad era una persona común y corriente. Aunque efectivamente hay alguien en Marvel que tiene la capacidad de predecir el futuro, definitivamente no es él. ¿La capacidad de predecir el futuro? Rhaegar fingió estar sorprendida. Coulson se burló. ¿Cómo puede tener alguna habilidad precognitiva? Ahora que lo pienso, es un agente de Shiel con permisos de alto nivel, por lo que puede conocer cada movimiento que hacemos, pero los permisos necesarios para mi tratamiento son demasiado altos. Su nivel no es suficiente. Si quiere entender, necesita verlo con sus propios ojos, por eso vino personalmente a llevar a cabo esta tarea ordinaria de transferencia de prisioneros. Su propósito no era Kim, sino yo, ese lugar y el secreto allí. De esta manera, Centipe de Warrior, Kim y Kiber Technology son operados por el detrás de escena. Entonces, mi suposición original era correcta. Todo esto es para crear supersoldados para Hydra. John Garrett, qué hermoso movimiento. Coulson seguía repitiéndose a sí mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Preguntó Rhaegar. Coulson pensó por un momento. Ya que quiere verlo, déjelo verlo. Además, no hay forma de cambiar la ruta ahora, de lo contrario despertará sus sospechas. Sin embargo, ya conozco su verdadera identidad y todo sobre él. Estaré atento a cada movimiento que hagas. Es más, dijo Coulson con una sonrisa, todavía tengo un tipo súper fuerte como tú aquí, así que no tengo miedo de que cause ningún problema. No confíes demasiado en mí, me iré en cualquier momento. Está bien, solo ayúdame a deshacerme del problema antes de que te vayas. Rhaegar negó con la cabeza, sin esperar que Coulson todavía tuviera este lado. Por otro lado, Garrett también está discutiendo en secreto con Ward. No esperaba que Coulson encontrara un vengador. Ward miró hacia atrás, pero nadie lo seguía. No esperaba que vinieran los vengadores. Parece que Coulson es realmente capaz. La expresión de Garrett era sombría. La llegada de Rhaegar añadió muchas variables a su plan. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Ward. Tenemos que ir a Tahiti, donde Coulson murió y resucitó, así que debo conocer este secreto. Garrett se apretó el pecho. Podía sentir que su cuerpo fallaba y se debilitaba. Si no se tomaban medidas, no le quedaría mucho tiempo de vida. Garrett reflexionó por un momento y dijo con voz fría. No te preocupes, ¿y si vienen los vengadores? No conocen nuestra identidad, esta es nuestra mayor ventaja, mientras vea el secreto de ese lugar, no lo sabré. Puede renacer. Para entonces, el jefe probablemente ya habrá comenzado a tomar medidas. Rhaegar definitivamente irá a HSD. Ya no será nuestro problema. Ward no habló, solo asintió. Rhaegar y Coulson todavía estaban discutiendo los detalles de la siguiente acción cuando de repente fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Los dos salieron por la puerta y encontraron a Simmons parado en la puerta muy emocionado. Señor, encontramos el lugar. La isla está lejos de la vía fluvial y casi ningún barco pasará por aquí. La única forma de entrar y salir es en avión. El entorno y la ubicación geográfica de Shung son perfectos para una base secreta. Parece una isla desierta. Ward miró rápidamente el entorno circundante. Espero que no, todavía necesitamos gente adentro para tratar a esquive. Coulson dijo con el ceño fruncido. ¿Crees que estarán dispuestos a ayudarnos a salvar a la gente? Fitch organizó el equipo disponible. Era responsable de encontrar algunos equipos médicos o medicamentos para Simmons. Te daré las gracias por tu amabilidad. Garrett levantó el arma que tenía en la mano y sonrió. Está bien, intentemos resolverlo pacíficamente. No estamos aquí para buscar venganza. Coulson caminó hacia la puerta y presionó el transpondedor. El personal de servicio en la isla ya había descubierto a Coulson y su grupo a través de la cámara y sintieron algo extraño. Debido a la ubicación remota de la isla, pocas personas suelen venir aquí, especialmente después de la evacuación previa del personal médico, solo quedan una docena de guardias en la isla responsables del trabajo diario. Además, este tipo de lugar suele recibir un aviso previo antes de aceptar visitantes y nunca se ha topado con visitantes no invitados. Comprueba el código. Un comandante miró fijamente el monitor e hizo una señal a sus subordinados. La persona de servicio asintió, presionó el botón del transpondedor que tenía a mano y preguntó. ¿Va bien desde Estambul? Después de escuchar estas palabras sin sentido, Coulson se volvió para mirar a Fitch a su lado. No encontré ninguna respuesta estándar en la base de datos de Shield. Fitch revisó rápidamente la base de datos y negó con la cabeza. Coulson estaba un poco indefenso. Después de pensarlo, comenzó a usar su estilo diplomático, esperando que su sinceridad impresionara a la gente de adentro. Soy el agente Coulson. Tenemos personal herido y en estado crítico. Necesitamos su ayuda. Queremos tratarlos aquí. Pero siempre había una sola respuesta. ¿Va bien desde Estambul? Al ver esto, Raygar le dio una palmada en el hombro a Coulson, no todos son tan razonables como tú. Parece que voy a hacerte un favor. Garrett sonrió. Después de decir eso, se acercó a la cámara y la hizo pedazos. ¿Y ahora qué? ¿Esta puerta no se abrirá sola? Preguntó Garrett. Tal vez pueda hackear su tablero de control. Dijo Fitch mientras sacaba las herramientas. Déjame esto a mí. Raygar caminó hacia la puerta de acero, extendió la mano y la golpeó, sintiendo el grosor, luego apretó el puño derecho y lo golpeó hacia adelante. Primero se escuchó un fuerte ruido causado por la explosión, y luego, con un bang, toda la puerta estalló y voló hacia el interior de la instalación, seguido de una estridente alarma. Vamos. Rega extendió la mano para ahuyentar el polvo levantado, tomó la iniciativa y avanzó. Coulson se encogió de hombros y siguió su ejemplo. Fitch pareció sorprendido. Esta era la primera vez que veía una forma tan violenta de derribar una puerta. Los vengadores eran de hecho vengadores. Garrett y Ward intercambiaron miradas y sus corazones se hundieron al mismo tiempo. La forma en que Raygar abrió la puerta fue demasiado impactante y la fuerza que mostró fue extremadamente sorprendente. Si la otra parte descubriera sus identidades, matarlos sería tan fácil como exprimir una hormiga hasta matarla. Todos, alguien irrumpió en nuestra casa sin contraseña, gritó el capitán a cargo con una pistola en una mano, ahora tenemos que volver a meterlos en bolsas para cadáveres. La gente de abajo estaba armada con pistolas y municiones, de pie en una ordenada fila, gritando al unísono. Sí. Activar. Todas las luces dentro de la base se han cortado y el interior está completamente oscuro. Además de no estar familiarizados con el terreno, Coulson y los demás tuvieron muchas dificultades para caminar. Después de pasar un pasillo y bajar por otro piso de ascensor, llegaron a un taller. Lástima, bajamos demasiado profundo y la montaña bloqueó la señal, haciendo imposible contactar a Simmons y los demás, dijo Fitz. Está bien, esto es lo mejor. Si morimos miserablemente, ellos no lo sabrán. Garrett sonrió. Con el señor Rega aquí, esta situación no sucederá. Después de escuchar estas aterradoras palabras, Fitz quedó atónito por un momento y dijo rápidamente. Raygar no pudo evitar sonreír cuando escuchó esto. Vidrio a prueba de balas. Ward llamó a la puerta de cristal frente a él. Pásamelo. Rega se acercó a la puerta de vidrio, se volvió y dijo. Por cierto, preste atención, tan pronto como se abra la puerta, es probable que aparezca potencia de fuego enemiga. Varias personas asintieron y cada una encontró una posición para esconder sus figuras. ¿Estás listo? Rega se dio la vuelta y preguntó, apretando el puño. Empecemos. Con un estruendo, la gruesa puerta de vidrio a prueba de balas se hizo añicos y la fuerte ola de aire levantó la mesa del interior. Fuego. Un rugido vino de la oscuridad. De repente, innumerables balas dispararon contra Rega, cubriendo toda la entrada. El sonido de los disparos fue interminable y el fuego que se generó instantáneamente incluso iluminó toda la habitación. Después de que Raygar abrió la puerta, todavía estaba allí. Aunque tantas balas parecían aterradoras, la energía que tenían no fue suficiente para esquivarlas. Cuidadoso. Colson gritó y llevó a varias personas a contraatacar rápidamente. Las densas balas silbaron en el aire, haciendo un sonido agudo al romperse en el aire. Como si sintieran que las balas no eran lo suficientemente potentes, los guardias de la instalación inmediatamente arrojaron dos granadas. Maldición. A través de la luz del rifle, Raygar vio inmediatamente estas dos cosas oscuras. Tan pronto como su cuerpo se movió, desapareció del lugar. Al momento siguiente, dos bombas estaban fuertemente sostenidas en sus manos. Se escucharon dos sonidos de van-van uno tras otro y la bomba explotó en la mano de Rega. Al sentir el olor a pólvora en el aire, el rostro de la higía estaba sombrío. Estos tipos se atrevieron a lanzar granadas. Realmente buscaban la muerte. Originalmente quería jugar contigo, pero ahora es mejor arreglar las cosas rápidamente. Raygar se paró en el centro de la habitación y rápidamente golpeó dos veces hacia adelante, e inmediatamente apareció una pequeña explosión en el aire. Todo el personal de seguridad que se encontraba en la oscuridad delante fue derribado por la onda de aire. Fueron asesinados y heridos. Algunos miembros del personal vieron que la situación no era buena y rápidamente se dieron la vuelta y huyeron. En ese momento, se escucharon disparos detrás de Raygar. Se dio vuelta y vio a la red sosteniendo su rifle con una expresión siniestra en su rostro. Aparentemente, él fue quien acababa de disparar y matar a las pocas personas restantes. Coulson corrió apresuradamente y revisó cuidadosamente a las personas derrotadas una por una para ver si alguien había sobrevivido a la batalla en ese momento. También necesitaba que estas personas le dijeran dónde estaba el médico. Señor, debo decir que es fantástico tenerlo aquí. Fitz caminó hacia Raygar, miró el desastre en el suelo y tragó. Los intensos disparos acaban de sorprenderlo. Con una potencia de fuego tan poderosa, sin rega, sólo unos pocos de ellos realmente podrían causar bajas. Los guardias son un poco inesperados, pero Coulson me llamó aquí para evitar situaciones tan inesperadas. Raygar le dio una palmada en la espalda a Fitz. ¿Cómo estás? Preguntó Garrett mientras Coulson seguía comprobando. La mayoría de ellos están muertos. Aunque algunos todavía están vivos por el momento, probablemente no durará mucho. Coulson estaba un poco ansioso. La persona me acaba de decir que no hay médicos en este lugar y que ya han sido evacuados. Entonces busquemos la poción. Tal vez podamos salvar a la gente. Aunque Leijia sabía que había una poción aquí, no conocía la ubicación específica. Todos se encuentran por separado. Varias personas se dispersaron rápidamente y comenzaron a buscar pociones. Las linternas de todos apuntaron en la dirección del dedo de Garrett, revelando pedazos de bombas de plástico blanco densamente dispuestas en el techo y las paredes. No tuvieron tiempo de activar esta cosa, Ward pateó el cuerpo del guardia muerto, tomó un cronómetro de su costado y lo agitó, tal vez no esperaban que la batalla terminara tan rápido. Coulson miró a Raygar y se asustó. Si la otra parte activa esto, probablemente quedará atrapado debajo de la montaña mientras busca la poción. Está bien, deja esto primero, es importante encontrar algo. Después de que Coulson terminó de hablar, caminó con cuidado hacia las profundidades del búnker. Raygar siguió de cerca a Coulson. Él había estado aquí antes. Aunque su memoria había sido alterada, siempre le resultó más familiar que los demás. Este lugar era grande o pequeño, pero con esa sensación de familiaridad, Coulson no tardó mucho en descubrir la habitación con el letrero de peligro biológico impreso. Después de entrar, encontré una farmacia adentro, con filas de botellas grandes y pequeñas cuidadosamente colocadas en los estantes, que contenían varios químicos desconocidos. Después de buscar un poco, Fitch encontró una caja de metal con el mismo logotipo impreso en una vitrina. Rega se acercó y arrancó la puerta del gabinete, abrió la caja y de repente aparecieron tres tubos de suero azul violeta frente a él. GH-325, esto es. Al mirar el logo de arriba, Fitch parecía muy emocionado. Esquí se salvó. No lo encontramos, Garret de repente corrió con Ward. Después de ver los tres tubos de suero, no pudo evitar quedarse atónito e inmediatamente una luz extraña apareció en sus ojos. Raygar sacó un tubo y se lo entregó a Fitch, ve a salvar a la niña. Luego devolvió el resto. Esto es algo que puede devolverle la vida a la gente, tú, antes de que Coulson pudiera terminar sus palabras, vio a Raygar sosteniendo nuevamente la caja entera en su mano. Por supuesto que me lo voy a quitar. En ese momento, Coulson miró algo y accidentalmente vio algo. Vuelve primero, yo vendré más tarde. Garret y Ward se miraron y se marcharon rápidamente con Fitch. ¿Qué ocurre? Preguntó Raygar. Coulson dio unos pasos hacia adelante y abrió una caja, revelando su contenido oscurecido. Taití, resulta que esto es realmente Taití. Los ojos de Coulson estaban fijos en las iniciales, murmurando en su boca, y luego abrió lentamente la puerta. Este es un laboratorio lleno de diversos instrumentos experimentales y medicamentos. En una puerta de metal sellada, están escritas las letras GH. Raygar presionó el botón y lo abrió. Una caja de vidrio que contenía uno, o para ser precisos, la mitad de un cadáver alienígena apareció frente a él. Piel azul, figura explosiva, pero lamentablemente no hay rastro debajo de la parte inferior del abdomen. Sus intestinos se balancean rítmicamente con la fluctuación del líquido en la caja. Se insertan varios tubos en su cuerpo y hay algo parecido a sangre azul oscuro. Algo fluye lentamente en el tubo. Al mirar el cadáver alienígena frente a él, Coulson quedó atónito. Extraterrestre. Cree, corrigió Raygar. ¿Qué? Este es el Cree. Raygar recordó algunos clips sobre Cree, y el que más le impresionó fue Ronan el acusador en Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he visto. Coulson dirigió su atención al Cree en el líquido. De repente, levantó la cabeza de repente, ya que es un extraterrestre, ese suero, Raygar lo agarró y le dijo. Está bien. Cree estará bien. ¿Cómo lo sabes? Este es un extraterrestre. Nadie sabe qué efectos secundarios tiene. Coulson estaba extremadamente emocionado. ¿Me crees? Raygar agarró firmemente los hombros de Coulson y lo miró fijamente a los ojos, si me crees, entonces relájate, Cree estará bien. Coulson se calmó gradualmente y comenzó a darse cuenta de que las cosas detrás de esto no eran tan simples. ¿Qué más sabes? De hecho, no es mucho. Solo sé un poco sobre algunas cosas y no puedo explicarlas claramente. Además, estas cosas implican mucho, así que no puedo decírtelo todavía, dijo Raygar, y luego agregó. Pero lo sabrás, porque este tema debería surgir pronto. Coulson miró a Raygar y permaneció en silencio. Después de un rato, pregunto. ¿Qué debemos hacer ahora? Necesito que muevan este cuerpo. ¿Cómo mover? Ponlo en una caja. Raygar dijo con total naturalidad. Coulson no objetó. ¿Qué pasa aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué hacer con este lugar? Raygar de repente se dio cuenta. Tú saliste de aquí, te escucho. El suero que trajeron Fitz y los demás fue muy eficaz. Después de la inyección, los signos vitales de esquí rápidamente volvieron a la normalidad. Pero ha pasado mucho tiempo, Coulson y Raygar aún no han salido y la gente de afuera ya es un poco incapaz de contenerse. Justo cuando estaban a punto de volver a entrar, Raygar salió con Coulson cargando una gran caja cúbica. ¿Qué hay aquí? Preguntó Garrett. Mi trofeo. Raygar sonrió y suavemente dejó la caja. Despegue inmediatamente, ordenó Coulson. No cierres la escotilla todavía. El avión rápidamente despegó del suelo. Rega comprobó la altitud y saltó de la cabina, sorprendiendo a todos. Se acostaron apresuradamente en la portilla y miraron hacia abajo, sólo para ver a Rega de pie de la nada, su aura aumentó, sus puños apretados y una luz deslumbrante comenzó a aparecer de sus puños. La luz se vuelve cada vez más brillante, el volumen se hace cada vez más grande y constantemente fluye mucha energía. Después de alcanzar cierto nivel, Leijia gritó fuerte y golpeó hacia abajo uno tras otro. De repente, parecía que decenas de misiles habían caído sobre la isla. Continuaron sonando explosiones que convirtieron la mitad de la isla en un mar de fuego. No sólo eso, el ataque de Rega también provocó una reacción en cadena, provocando que las bombas enterradas en la montaña explotaran una tras otra. Con un rugido, todos sintieron que les dolían los tímpanos, y luego apareció instantáneamente un estallido de luz brillante, como si otro sol apareciera en el cielo. La vista de todo se oscureció y cayeron en ceguera temporal. La montaña rápidamente se agrietó y colapsó, produciendo un fuerte crujido. Inumerables rocas fueron convertidas en polvo o arrojadas al mar cercano. Fuertes ondas de choque se extendieron en círculos y el agua de mar circundante estaba hirviendo en esta aterradora explosión. Aunque el avión ya estaba en el aire, hubo una violenta turbulencia bajo la influencia de capas de ondas de aire, lo que asustó un poco a May en la cabina. Cuando los ojos de todos se recuperaron y volvieron a mirar, la isla estaba hecha pedazos y ya no era lo que era antes. Mirando la pequeña isla debajo que se derrumbó y fue gradualmente tragada por el agua del mar, Raygar sacudió su brazo, se agachó y regresó a la cabaña. La misión que asignaste está completada. Raygar miró a Coulson, recogió la caja y caminó hacia la cabaña en medio de los ojos de todos llenos de asombro, admiración o miedo. Coulson lo llamó aquí para ayudar. Ahora que la misión había sido completada y obtuvo lo que quería, no había razón para quedarse más. Vicuge es más, el tiempo es cada vez más escaso y Hydra aún no conoce ningún movimiento nuevo, por lo que no puede quedarse aquí por mucho tiempo. Raygar, gracias. Coulson dijo sinceramente. De nada, también debes prestar atención a la seguridad en futuras misiones. Raygar sonrió. Coulson asintió solemnemente, sabiendo que se trataba de una advertencia para Hydra. Todos, nos vemos pronto. Raygar hizo un gesto con la mano, abordó el Kijet, puso la caja grande en la cabina y rápidamente desapareció en el cielo. Después de ver a Raygar irse, Garrett también se despidió de Coulson. Es hora de que yo también me vaya. Tengo que regresar a la sede para reanudar mis deberes. No hay problema, Coulson le tendió la mano, gracias por tu ayuda, que tengas un buen viaje. Garrett asintió levemente y se fue en su propio avión. Regresemos. Esta vez hay que arreglar las cosas. Coulson vio a las dos personas irse una tras otra, con una expresión impredecible en su rostro. Después de entregar a Kinnashiel, Garrett inmediatamente marcó un número. Señor, estamos en problemas. Hubo silencio por un momento al otro lado del teléfono, y luego salió una vieja voz. Ven a verme esta noche. Después del anochecer, Pierce y Garrett se sentaron uno frente al otro en la lujosa mansión de H.S.D. Esta es la segunda vez que los dos se encuentran durante este periodo. La última vez, Pierce notó que algo andaba mal, por lo que convocó a Garrett y le informó del plan para avanzar y le pidió que vigilara de cerca cada movimiento de los hombres de Fury. Como el asunto era tan importante, ni siquiera podía hablar de ello por teléfono y sólo podía hacerlo en persona. Lo que no esperaba era que Garrett trajera noticias tan rápido, y eran malas noticias. ¿Qué pasó? Pierce preguntó con voz profunda. Raegar, ese vengador, lo vi recientemente. Pierce se sorprendió, vengador, ¿cómo pudo Garrett conocerlo? ¿Cómo? Coulson todavía está vivo, ya sabes. Aunque resultó gravemente herido la última vez, Fury de alguna manera lo rescató. Como resultado, ahora está vivo y coleando, formando un equipo y causándonos muchos problemas. Sí lo sé. El rostro de Pierce estaba muy sombrío. La última vez que enviaron al soldado de invierno a asesinar a Coulson, planeó deshacerse de Fury primero. Originalmente, el soldado de invierno completó la tarea maravillosamente. Desde una distancia de 3.000 metros, dos disparos impactaron uno tras otro. Incluso él pensó que Coulson estaba destinado a morir, pero Fury le había hecho esto, lo que lo hizo sentir extremadamente enojado. Luego me pediste que investigara este asunto y descubriera las razones detrás de él. ¿Cómo es el resultado? De hecho, Coulson estaba muerto en ese momento, pero Fury usó una droga llamada GH-325 para arrebatarlo de la muerte. GH-325. Pierce frunció el ceño. Nunca había oído hablar de tal cosa. Fury mantiene este asunto estrictamente confidencial. A excepción de algunas personas involucradas, nadie más lo sabe, la voz de Garrett estaba un poco emocionada. Este fármaco puede estimular enormemente la actividad celular, incluso hasta el punto de una regeneración a gran velocidad. ¿Qué? Pierce se sorprendió. Fue con esta poción que Coulson pudo volver a la vida. ¿Cómo supiste? Garrett se rió entre dientes. Envíe a alguien a dispararle a uno miembro del equipo de Coulson y la lastimé gravemente con un arma. La tecnología existente no puede salvarla en absoluto, así que sólo podemos usar este método. Por supuesto, hicimos algunos preparativos en la etapa inicial y, a través de la inducción paso a paso, le hicimos darse cuenta de que no tenía más remedio que hacer esto. Bien hecho. Pierce elogió ligeramente. Originalmente, mi plan era perfecto. Seguí a Coulson hacia ese lugar y logré conseguir el suero, pero Raygar fue asesinado a mitad de camino. Incluso en la oscuridad, Garrett no pudo ocultar el odio en sus ojos. No sólo se lo arrebató. Se llevó el suero restante y también se destruyó la base. Pierce no pudo evitar resoplar. Maldito Raygar. Sin embargo, no podía culpar a Garrett. Después de todo, la fuerza de Raygar estaba ahí y no podían competir con ella. No sólo eso, cuando salió, también se llevó una caja grande. Añadió Garrett. ¿Qué caja tan grande? Pierce preguntó de inmediato. Por fuera es del tamaño de una persona, pero no sé qué hay dentro. Garrett hizo un gesto. Le pregunté y me dijo que era un trofeo. ¿Trofeos? Pierce guardó silencio. A juzgar por la descripción de Garrett, esa base debería ser el lugar donde se estudia el GH-325. También dijo hace un momento que Raygar se llevó el suero restante. De esto se puede deducir que no importa lo que haya en la caja, debe ser igual que el GH-325. Relacionado. Además, destruir esa base debe haber sido instrucción de Coulson, de lo contrario Raygar no lo habría hecho sin permiso. Probablemente fue porque Coulson no quería que el contenido restante cayera en manos de otros. Después de todo, las cosas valiosas en una base no son sólo algunos materiales de investigación y productos terminados, sino también una gran cantidad de equipos e información de investigación, que también son extremadamente valiosos. Señor, este Raygar es un gran problema. Garrett dijo de nuevo. Pierce asintió, era cierto, con él cerca, algunos planes probablemente fracasarían. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pierce miró a Garrett. Estaba en un nivel mucho más alto que Garrett, por lo que, naturalmente, sabía algo más. Ha habido algunos avances por parte de Strack, pero todavía se necesita mucho tiempo para ver los resultados y la probabilidad de éxito es demasiado baja. Malik siempre ha estado obsesionado con esa leyenda de larga data y ahora se esconde detrás de escena y ya no actúa con facilidad. Whithead, al igual que Malik, está obsesionado con los poderes especiales y todavía está muy lejos de poder utilizarlos. Sólo su propio equipo tiene los resultados más significativos. Hidra tiene demasiados enemigos y estas personas deben ser eliminadas si quieren lograr sus objetivos. El proyecto INSIG es la preparación preliminar para este propósito. Mientras el portaaviones despegue, decenas de millones de objetivos amenazantes serán eliminados en muy poco tiempo, por lo que esta vez debe tener éxito. Señor. Al ver que Pierce no respondió, Garrett volvió a preguntar. Pierce volvió en sí y dijo. Déjame el asunto de raegar a mí. No tienes que preocuparte. Tu tarea ahora es vigilar a Coulson y evitar que tenga otro accidente. Una vez que comience el plan, debes actuar. Inmediatamente. Entiendo. Dijo Garrett. Bueno, Pierce hizo una pausa y luego dijo. Hemos llegado a la etapa final. Fury, este tipo, está haciendo movimientos frecuentes estos días, lo cual también es un problema. ¿Vas a tomar medidas contra él? Garrett parecía extremadamente emocionado. Este es el director de Shield. Poder matarlo es un evento trascendental. Salvó a Coulson la última vez. Quiero ver si puede salvarse a sí mismo esta vez. Pierce dijo con una mirada asesina en sus ojos. De hecho, la noticia tomó a rega con la guardia baja. Vicuge se apresuró a ir a la sala de observación. Natasha, el capitán y Lee estaban todos aquí, con expresiones tristes en los rostros de todos. No esperaba que Pierce atacara tan rápido. De hecho, era uno de los líderes de Hydra. No mucho después de asesinar a Coulson, volvió a poner su mirada en Fury. Quizás Coulson no estaba muerto. Le hizo sentirse un poco frustrado. Aunque sabía lo que estaba pasando, Raygar se acercó a algunas personas y preguntó en voz baja. ¿Cómo pudo pasar esto? No lo sé. Cuando Fury apareció en mi casa, estaba cubierto de cicatrices, dijo solemnemente el capitán, agarrándose del borde de la ventana de cristal. Más tarde, un francotirador le disparó fuera de la ventana. La distancia era tan corta que pude verlo. Apariencia humana. ¿Sabes cómo es el asesino? Preguntó Raygar. El capitán parecía solemne y un poco avergonzado al mismo tiempo, no vi esto con claridad. La otra persona movía muy rápido y era muy poderosa. Llevaba una máscara y estaba vestido de negro. No mostraba ningún características obvias. Después de que lo persiguí por una distancia, esta persona y desapareció. Cuando Rega escuchó esto, se sintió un poco extraño. ¿Será que lo hizo Bucky? Ese brazo izquierdo de metal es su firma, tal vez un encubrimiento, y no quiere estar expuesto al mundo exterior todavía. ¿Dónde están las balas? Natasha preguntó rápidamente. Esta fue una pista muy importante. Tres balas, sin balística, completamente imposibles de rastrear, hizo una pausa Hilton y luego añadió. Hechas en la Unión Soviética. Tan pronto como salió este comentario, todos miraron de reojo. ¿Otra vez el asesino de la última vez? Preguntó Natasha. A juzgar por el modus operandi, debería ser la misma persona. El capitán estaba lleno de confusión y arrepentimiento al mismo tiempo. Desde que Raygar le dijo el paradero de Bucky la última vez, había estado buscando en secreto, pero fue en vano. Inesperadamente, Bucky estaba tan cerca de él esta vez, pero pasó de largo. El soldado de invierno Bucky, Steve, es tu amigo de la infancia. He dijo inexpresivamente. Raygar la miró después de escuchar esto. Fury debería haberle contado esta noticia. He era una de las personas en las que más confiaba y no tenía nada que ocultar. El capitán bajó la cabeza y no dijo nada. Parece que Hydra está realmente loca esta vez y de hecho asesinó a Fury directamente. Dijo Natasha. Como director de SHIELD, Fury ocupa una posición alta y viaja en un vehículo especial modificado con todo tipo de equipamiento e incluso puede volar. Pero aún así, fue emboscado y le dispararon tres veces. El plan de Hydra debería estar en la etapa de implementación pronto, de lo contrario no estarían tan frenéticos. Y ya todavía mantuvo la cabeza fría. Entonces deberíamos actuar. Dijo Raygar. Sí, ahora todos los preparativos están en su lugar, solo estamos esperando el lanzamiento final de la red para atraparlo, dijo Hill. En cuanto a Bucky, Hill miró al capitán, Steve, te lo dejo a ti, ¿está bien? El capitán asintió solemnemente. En ese momento, los médicos de la sala de emergencias de repente se pusieron ocupados y de inmediato se atrajo la atención de varias personas. ¿Podrá lograrlo? Natasa parecía nerviosa. Fury fue su salvadora y la llevó por el camino correcto. Él fue muy amable con ella y ella no quería que muriera así. Depende de la voluntad de Dios. La voz de Hill era suave. A pesar de varias medidas de primeros auxilios tomadas por los médicos que lo atendieron, los latidos del corazón de Fury continuaron disminuyendo. Finalmente, el número que aparece en la pantalla se hace cada vez más pequeño hasta llegar a cero. Natasa bajó la cabeza y no dijo nada, y el capitán apretó los puños en secreto. Esta fue la segunda vez que Bucky disparó contra un miembro de alto rango de Shield y lo mató con éxito. Raegar arqueó las cejas. Esta furia era realmente muy sospechosa. A excepción de Hill, en quien confiaba más, no le diría a nadie la verdad. Pero Raegar no lo expuso en el acto. Si Fury estaba dispuesto a fingir estar muerto, entonces simplemente finge estar muerto. Dado que Fury yace aquí ahora, significa que Hydra ha comenzado oficialmente su operación y Pierce probablemente lanzará el proyecto Insig pronto. Esto es algo muy peligroso. El capitán se hizo a un lado solo. Sacó la unidad Flash Usb que Fury le dio antes de morir. Estaba lleno de dudas en su corazón. Junto con la noticia de que Bucky apareció nuevamente, incluso con su personalidad alegre, se sintió un poco preocupado en ese momento. El cuerpo de Fury fue rápidamente expulsado y todos parecían tristes mientras la tela blanca que simbolizaba la muerte cubría lentamente el rostro de Fury. Me lo voy a llevar. Después de que Hill dijo esto, apartó la cama del hospital donde yacía Fury. El capitán los vio alejarse, apretando con más fuerza la unidad Flash Usb que tenía en la mano. Es hora de irnos, tenemos cosas que hacer. Rhaegar caminó hacia Natasha y le dijo en voz baja. Después de que los tres salieron de la sala de observación, Natasha primero preguntó. ¿Por qué Fury estaba en tu casa esa noche? El capitán fingió ser inocente. No lo sé. Como si temiera que su mentira fuera expuesta, rápidamente cambió de tema y le preguntó a Rhaegar. ¿Cuál es tu próximo plan? Compruebe el próximo movimiento de Hidra para que podamos responder rápidamente. De acuerdo, yo, tan pronto como el capitán terminó de hablar, fue interrumpido por Rumlow, quien corrió hacia él. Capitán, ¿quieren que venga? Lo sé, estaré allí más tarde. Después de que el capitán terminó de hablar, estuvo listo para discutir las acciones de seguimiento con Rhaegar. ¿Quieren que vengas ahora? El capitán miró a la otra parte con cierto disgusto. Como subordinado, Rumlow rara vez le hablaba así. Comprendido. Rhaegar sonrió al ver esto, ya que te están buscando con tanta prisa, debe haber algo urgente. Puedes ir allí primero. Nosotros también regresaremos. Nos comunicaremos contigo después de que regreses. El capitán asintió. Vamos. Rhaegar le dirigió al capitán una mirada significativa, sacó a Natasha y salió del hospital. Natasha también es una mujer muy inteligente. Instantáneamente sintió que Rhaegar tenía otros planes y, con su habilidad, naturalmente podía decir que el capitán había mentido hace un momento. En su opinión, ese nivel de habilidad para mentir era simplemente inferior. Los dos caminaron por una esquina y no pudieron evitar sentirse un poco raros cuando vieron al capitán metiendo una unidad flash usb en el estante de la máquina expendedora. El lugar más peligroso es el más seguro, y el capitán realmente usaría su cerebro en este tipo de cosas. Desafortunadamente, hay una razón por la que se le llama el lugar más peligroso. Después de que el capitán desapareció, Natasha inmediatamente caminó hacia la máquina expendedora y sacó la unidad flash usb. Está el secreto aquí. Natasha jugó con la unidad flash usb plateada y preguntó. ¿Te gustaría ver qué se esconde allí? Rhaegar extendió la mano para tomar la unidad flash usb y la miró. Olvídalo, esto es cosa del capitán. Hará infeliz a la gente si se mete con las cosas de otras personas. Además, dado que Fury le dio esto a Steve, entonces él puede mereces saber qué hay en esto. Natasha frunció los labios. El enemigo apareció y comenzó a actuar. Ahora no es el momento de ser pedante. Rhaegar sonrió, deberías saber que Alexander Pierce está detrás de este asunto, ¿verdad? Lo sé, ¿qué pasa? Natasha asintió. Cuando apareció el soldado del invierno la última vez, Rhaegar le contó información sobre Hydra. También se sorprendió mucho cuando escuchó por primera vez que Hydra había penetrado hasta tal punto. Pero es posible que Steve no lo sepa. Fury probablemente no se lo ha dicho todavía, tal vez porque tiene miedo de no poder mantenerlo en secreto. Natasha sonrió. De hecho, Steve era un guerrero perfecto, pero un espía terrible porque no podía mentir. Steve debería tener algún problema. Estás aquí para recogerlo. Cuando llegue el momento, llévalo a nuestra casa primero y luego podremos discutir las acciones de seguimiento. ¿Y tú? Todavía tengo algunas cosas de las que ocuparme y necesito ir a casa de Tommy. Después de que Rhaegar terminó de hablar, salió del hospital. No ha perdido la compostura en muchos años, como el Tao de Hydra. Déjalo entrar. Una voz femenina muy seductora con acento británico salió del interior. Max cruzó la puerta y encontró una hermosa belleza pelirroja parada en la plataforma dorada sobre el pasillo. Llevaba una túnica ceñida de color verde oscuro que resaltaba su infinita tentación y sus innumerables encantos. Hola, estoy aquí en nombre del ministro Pierce. En el momento en que vio a la otra persona, los ojos de Max inmediatamente se volvieron un poco borrosos. Tragó con dificultad, reprimió el deseo hirviente en su corazón y tartanudeó. ¿Ministro Pierce? Lorela y frunció el ceño, ¿quién es él? Es miembro del Consejo de Seguridad Mundial y necesita que le ayudes a matar a un hombre. Max dijo rápidamente. Cuando Lorela y escuchó esto, inmediatamente perdió el interés. De hecho, un anciano moribundo vino a darle órdenes. Ella frunció los labios hacia la persona que estaba a su lado, no quiero volver a ver a esta persona. Varios hombres fuertes que esperaban a un lado vieron esto y caminaron amenazadoramente hacia Max. Aunque Max no era tan bueno como esos agentes superiores, aún podía tratar con estas personas. Aunque le costó algunos problemas, rápidamente derribó a varios de ellos. Lorela y observó con interés la actuación de Max desde arriba. Se dio cuenta de que este hombre había recibido formación profesional y era diferente de la gente corriente que había reclutado temporalmente. Eres un buen guerrero. Los ojos de Lorela y eran tan encantadores como la seda. Gracias por el cumplido, dijo Max alegremente, casi arrodillándose a los pies del oponente, pero no soy nada comparado con el Rhaegar que estaba a punto de mencionar hace un momento. En realidad, Lorela y se interesó. Por supuesto, es un vengador. Incluso Thor, el dios del trueno, una vez lo elogió como un verdadero guerrero. Las palabras de Max hicieron brillar los ojos de Lorela y... ¿Cómo podía esta persona ser tan poderosa? Sostuvo la cerca con una mano, se dio vuelta y saltó desde el tejado, agarró a Max por el cuello y preguntó con entusiasmo. ¿Dónde está el Rhaegar que mencionaste? Después de que Rhaegar salió del hospital, regresó a su habitación. Luego, sacó la caja que había traído de la isla desierta, lo pensó, la metió en el maletero y condujo hasta la torre Stark. Rhaegar, mucho tiempo sin verte, bienvenido. Pepe lo saludó con entusiasmo y le dio un fuerte abrazo. Hola Peibo. Rhaegar también sonrió. Oh, ¿qué es esto? Pepe notó la caja al lado de Rhaegar. Un regalo para Tony, está aquí. ¿Un regalo para Tony? Entonces has desperdiciado todos tus esfuerzos. Él no entiende el significado de los regalos en absoluto, sonrió Pepper. Él está arriba, solo sube. Gracias. Rhaegar se despidió de Pepper y tomó el ascensor hasta el último piso. Rhaegar, estás aquí. Peibo me acaba de decir que me trajiste un regalo. Tan pronto como se abrió la puerta del ascensor, Rhaegar escuchó la frígola voz de Tony. De hecho, es un regalo. Rhaegar dio unas palmaditas en la caja a su lado. ¡Qué gran regalo! Tony se acercó y echó un vistazo, ¿qué hay dentro? Saltará una muñeca súper enorme y me asustará después de que la abra. Aunque la muñeca no salta, ya casi está ahí. Dijo Rhaegar mientras abría lentamente la caja. A los increíbles ojos de Tony, la mitad de un cadáver alienígena azul apareció gradualmente frente a él. El alienígena ha desaparecido del abdomen hacia abajo y flota silenciosamente en el líquido transparente. Madre mía, Dios mío, Rhaegar, realmente me trajiste un gran regalo. Tony murmuró suavemente. Sabía que te gustaría, sonrió Rhaegar, te deseo una feliz Navidad por adelantado. ¿Cómo conseguiste tal cosa? Tony volvió a sus sentidos y preguntó con entusiasmo. El camino se mantiene en secreto por el momento. Solo es necesario ser responsable de la investigación. Rega negó con la cabeza. Olvídalo, no me importa. Tony frunció los labios y centró su mirada en la mitad del cadáver. Todavía tengo algo que hacer, así que no te molestaré. Este asunto solo lo conocemos tú y yo. Por favor, infórmame en cualquier momento cuando haya resultados. Rhaegar miró a Tony, que estaba obsesionado con los cadáveres de Kree, se levantó y se fue. Por cierto, esto fue extraído de ese cadáver. Tiene el efecto de una regeneración de células a gran velocidad. En pocas palabras, mientras te quede un respiro, esto puede salvarte la vida. Antes de irse, Rega dijo arrojándole otro tubo de ensayo a Tony. Tony extendió la mano para atraparlo, miró la etiqueta y preguntó confundido. ¿GH, 325? Es solo un nombre en clave. Si no crees que suena bien, puedes llamarlo Tanga 325, Rega se encogió de hombros. Además, aunque esto tiene efectos milagrosos, te aconsejo que no lo uses a la ligera. Tiene efectos secundarios graves. Después de decir eso, ignorando a Tony que parecía atónito, Rega se dio la vuelta y entró en el ascensor. Después de salir de la casa de Tony, Rega caminó hacia el garaje. Debería ser la decisión correcta entregarle esto a Tony. Con su capacidad, recursos e inteligencia, definitivamente pronto podría producir una serie de resultados de investigación. Mientras se acercaba a su auto, de repente vio una belleza pelirroja caminando hacia él. Su figura y expresión encantadoras atrajeron a varios hombres a detenerse incluso en el oscuro garaje subterráneo, e incluso algunas personas que conducían debido a mí quedaron tan fascinadas que choqué con el auto que estaba a mi lado. La mujer se acercó a él, lo miró de arriba abajo y le preguntó con arrogancia. «¿Eres Raegar?» «Sí, ¿quién eres tú?» Rega frunció el ceño. «Aunque eres hermosa, no mereces una paliza con esta expresión». Después de evaluar a Raegar, la mujer parecía muy satisfecha. Ella sonrió levemente, extendió la mano, tocó el brazo de Raegar, inclinó la cabeza y dijo en voz baja. «Mi nombre es Loreley». Solo media hora después, el capitán regresó al hospital vestido con ropa deportiva. Pero cuando llegó a la máquina expendedora, de repente descubrió que faltaba la unidad Flash USB que había escondido, lo que lo sorprendió. «Capitán, aquí». Natasa se acercó detrás de él en algún momento y levantó la unidad Flash USB que tenía en la mano. «¿Por qué estás ahí? ¿Cómo lo sabes?» Preguntó rápidamente el capitán. «Tu capacidad para mentir es terrible y tu capacidad para ocultar cosas es aún peor». Natasa dijo con una sonrisa maliciosa. Cuando el capitán escuchó esto, pareció un poco avergonzado y rápidamente cambió de tema. «¿Dónde está Raegar?» Regresó temprano y me pidió que te esperara aquí. «Dame la unidad Flash USB». Después de lo que pasó en Shield hace un momento, el capitán estaba muy nervioso en ese momento. «No te preocupes, no pretendemos hacer ningún daño. Sé que Fury te dio esta unidad Flash USB. Debe haber alguna información en ella que debemos revisar». Dijo Natasa. El capitán miró fijamente a Natasa, como si juzgara si era digna de confianza. Después de un rato, asintió. «Está bien, siempre y cuando no te importe que ahora sea un fugitivo. ¿Cómo pudiste convertirte en un fugitivo?» Natasa estaba un poco sorprendida. «Shield está detrás de mí». Cuando Natasa escuchó esto, no pudo evitar levantar las cejas. Parecía que las acciones de Hydra se habían acelerado. «¿Qué hacemos ahora?» Preguntó el capitán. Natasa dijo. «Rega dijo que después de que salgas, primero te llevará de regreso a nuestra casa. Es posible que tenga algunos planes de seguimiento». Los dos regresaron rápidamente a la residencia de Raegar, pero descubrieron que Raegar no estaba en la habitación. Natasa levantó el teléfono y escuchó el mensaje de Raegar, diciendo que iría con Tommy primero y que tenía algunas cosas que hacer y que regresaría pronto. Los dos se calmaron y se sentaron en el sofá a esperar en silencio un rato, pero Raegar aún no estaba. Natasa volvió a llamar al celular de Raegar, pero extrañamente nadie respondió. «¿Podría ser que nos retrasamos en casa de Tommy?» Preguntó el capitán. «Es posible, tal vez ella tenga algunas ideas nuevas». Natasa asintió. «Esta es una inferencia más razonable. No se puede decir que Raegar haya sido secuestrada. Entonces todavía lo estamos esperando. El tiempo se acaba y Hidra no esperará a nadie». El capitán estaba un poco ansioso. Natasa pensó por un momento. «Olvídalo, veamos primero qué hay aquí». Se puso de pie, le hizo una señal al capitán, se levantó y salió. «¿Qué pasó? Sal afuera», dijo Natasa como si estuviera mirando a un idiota. «Este tipo de unidad Flash USP tiene un programa de seguimiento y posicionamiento. Una vez que se enciende, la otra parte llegará pronto a mi puerta. No quiero que esas personas arruinen mi casa. Es un desastre». El capitán negó con la cabeza y siguió a Natasa fuera de la habitación. Los dos encontraron al azar una computadora de prueba en una tienda de informática en la calle y luego Natasa insertó la unidad Flash USP en ella. Mientras Natasa continuaba escribiendo rápidamente en el teclado, también se reveló la información en la unidad Flash USP. Después de que el capitán lo vio, su rostro de repente se puso serio. «¿Conoces este lugar?». Natasa notó algo inusual en él. «Nos conocíamos de antes». El capitán rápidamente sacó la unidad Flash USP. En ese momento, Rumlow ya había llegado aquí con los comandos. «Ellos están viniendo». El capitán miró por la ventana y apretó los ojos. Natasa miró a esas personas y dijo con calma. «No hay necesidad de enredarse con ellos. Salgamos de aquí primero». Luego, Natasa encontró un punto ciego para la cámara, agarró al capitán con una mano y desapareció en el aire en un instante. «Esta habilidad tuya es realmente conveniente». Elogió el capitán mientras conducía por la Interestatal. «No puedo evitar querer probarlo». Natasa sonrió levemente, «Si estás interesado, puedes ir a rega para discutirlo». «¿Hablas en serio?» Preguntó el capitán. «Por supuesto, si lo mencionas, él debería considerarlo». El capitán sonrió y dijo, «Iré a buscarlo cuando lo piense. Espero que su cargo no sea demasiado caro». Natasa volvió a sonreír. Sabía que el capitán solo estaba bromeando. Para el capitán, lo poderoso no es su fuerza ni ninguna habilidad extraña. Lo más importante es que tiene un corazón fuerte. Es con este corazón que nunca teme a los enemigos que son mucho más fuertes que él y puede luchar valientemente contra ellos, detenerlos o incluso derrotarlos. Si solo persigues el poder, un capitán ya no será un capitán. Cuando los dos llegaron a Nueva Jersey, ya estaba oscuro. Natasa no estaba familiarizada con este campamento desierto, pero el capitán sí lo conocía muy bien. Aquí es donde me entrené como nuevo recluta. Los ojos del capitán se llenaron de nostalgia. De repente, notó algo inusual. Luego, después de buscar un poco, encontraron el sótano escondido. Lo que les llamó la atención fueron numerosas computadoras anticuadas y cajas y cajas de hardware, cubiertas de una espesa capa de polvo. Era obvio que hacía mucho tiempo que nadie había estado aquí. Sin embargo, Natasa pronto descubrió que había un conector V nuevo sobre la mesa. Después de conectar la unidad USB, la computadora comenzó a arrancar y toda la casa pareció cobrar vida en un instante. Si Raegar estuviera aquí, definitivamente estaría sorprendido por esta tecnología negra. En realidad, Hydra pudo almacenar físicamente la conciencia y el conocimiento de una persona. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, esta tecnología no tenía precedentes. De hecho, esto era exactamente lo que tenía en mente cuando le pidió a Natasa que guiara al capitán a buscarlo. Necesita encontrarse con Zola, con la esperanza de descubrir cómo Hidra preserva la conciencia de una persona en un entorno físico. Dado que fue posible preservar la conciencia de Zola en una cinta de datos de un pie de largo, con la tecnología actual, naturalmente podemos hacerlo mejor. Quizás podamos usar esto para crear un robot completamente nuevo que supera la existencia de Harviss. Es una pena que no esté aquí ahora, por lo que este deseo puede ser en vano. Entendido, Steve. Romanov, Natalia Alenovna. Zola dijo sus nombres con naturalidad. ¿Quién eres? Natasa preguntó con el ceño fruncido. Zola. Zola. Natasa nunca antes había oído hablar de esta persona. Zola es un científico de Hydra. Luché con él al principio, explicó el capitán. Pensé que estaba muerto. Mi cuerpo está realmente muerto, pero mi conciencia ha ganado la inmortalidad, Zola parecía muy orgulloso. Cuando tenía una enfermedad terminal, Hydra conservó mi cerebro. Ahora estás parado en mi cerebro. Adentro. ¿Qué hay exactamente en esta unidad Flashus? El capitán interrumpió bruscamente la explicación adicional de Zola y preguntó con impaciencia. Al escuchar al capitán preguntar esto, Zola comenzó a contar todo lo que había detrás de escena, incluida Hydra, varios planes de asesinato, planes de conocimiento y el algoritmo mágico, lo que los hizo temblar de miedo a los dos. No esperaban que Hydra pudiera alcanzar este nivel. Mereces morir. Dijo el capitán con frialdad. Tal vez, pero es una lástima que ustedes dos no puedan verse ese día. Zola dijo con orgullo. Lo siento, esto podría decepcionarte. Natasa dijo un poco traviesa. ¿Eh? Zola estaba un poco confundida. Con su voz furiosa, Natasa tiró del capitán y desapareció instantáneamente. Inmediatamente después, un fuego deslumbrante se disparó hacia el cielo y un misil de corto alcance redujo el lugar a ruinas. Los dos vivieron temporalmente en una casa en las afueras. Rega lo compró por puro capricho cuando no tenía nada que hacer. Inesperadamente, ahora me ha resultado útil. Hydra está tan loca que no duda en lanzar misiles de corto alcance en el país. El rostro del capitán se llenó de ira. Han entrado en la etapa final de la locura. Por supuesto, una figura heroica como tú se convertirá en su objetivo. Natasa frunció los labios. Nuestra situación actual no es buena. ¿Quieres decírselo a Raegar? Preguntó el capitán. Sí. Natasa asintió y volvió a marcar el número del teléfono celular de Rega, pero ella inmediatamente frunció el ceño. ¿Qué pasó? El teléfono de Raegar está apagado. Natasa colgó su teléfono, llena de dudas. ¿Cerrar? El capitán también se sorprendió un poco. En ese momento, dijo que estaba buscando a Tommy. Si intentas contactarlo, tal vez todavía esté allí. Natasa pensó por un momento y marcó el número de Iron Man, pero el resultado hizo que frunciera aún más el ceño. Tommy dijo que Raegar no estaba aquí y se fue ayer. Entonces, ¿a dónde irá? El capitán se sintió un poco increíble. Nadie contestó el teléfono ayer y el teléfono estaba apagado hoy. Hidra lo atacó. Natasa bajó la cabeza y pensó en esa posibilidad. Ella tiene muy clara la fuerza actual de Raegar. Entre los Vengadores, Raegar no le teme a nadie excepto a Toriulk. Con tanta fuerza, era poco probable que la otra parte pudiera derribarlo silenciosamente. Pero no podemos subestimar la capacidad de Hidra. Estos tipos han estado acechando en Shielg desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Obviamente tienen una energía extremadamente enorme. ¿Qué nuevos inventos han hecho a lo largo de los años o se les han ocurrido de nuevo? Nadie sabe qué equipo nuevo tienen ni a quién han conocido. Quizás haya algo entre estas cosas que pueda frenar a Raegar. Al pensar en esto, Natasa de repente se sintió un poco incómoda. Furia ahora está muerto y definitivamente es imposible pedirle que encuentre a Raegar. Shielg ya está controlado por Hidra y no puede pedirles ayuda. Entonces, volvió a pensar en Coulson. Rega había llegado a un acuerdo de cooperación con él y salió a ayudarlo hace un tiempo. ¿Podría haber ido a casa de Coulson? Rápidamente tomó el teléfono para comunicarse con Coulson, pero recibió las mismas malas noticias. No se le podía encontrar por ningún lado, entonces, ¿a dónde iría? Natasa nunca había estado tan ansiosa. ¿Aún no hay noticias? Preguntó el capitán. Natasa asintió oscamente. No te preocupes, debería estar bien. Es tan fuerte que es poco probable que la otra parte pueda someterlo tan fácilmente. Debe haber otras razones por las que no podemos contactarlo temporalmente. El capitán lo consoló. Natasa cerró los ojos, respirando y calmó su ansiedad. La desaparición de Rega realmente la puso ansiosa, pero ahora sus medios eran limitados y no podría encontrarlo por un tiempo. Además, la situación de Hidra era inminente y necesitaba lidiar con ella. Una vez que se resuelva la Hidra, es posible que se puedan usar muchos recursos para encontrarla, y luego debería ser más efectivo con la mitad del esfuerzo. Deje el asunto de Raegar a un lado por ahora, Natasa exhaló un largo suspiro, con los ojos firmes, resolvamos el asunto de Hidra primero. En Los Ángeles, la luz del sol de la mañana entraba en la habitación del hotel a través de los enormes ventanales que iban desde el suelo hasta el techo, y Rega no pudo evitar usar sus manos para bloquear la luz deslumbrante. Se levantó de la cama y se volvió para mirar a la belleza pelirroja que yacía a su lado, con los ojos llenos de fascinación. La locura de anoche dejó una profunda impresión en su memoria, y el gesto desinteresado de la otra parte lo dejó fascinado. Esta es una mujer parecida a un ata. Rega la miró con amor y su figura curvilínea trazó una curva emocionante debajo de la colcha, lo que hizo que Rega sintiera un poco de ganas de moverse. Hola. Lorela y abrió los ojos con una sonrisa perezosa en los labios. Hola. Raegar la rodeó con el brazo y la besó suavemente en la frente. De hecho, eres tan fuerte como decían, Lorela y yacía en los brazos de Rega, acariciando su pecho con una mano, su voz parecía derretir a la gente, no había estado tan satisfecha en 600 años. ¿En serio? ¿Cómo has pasado estos 600 años? Preguntó Raegar. Había un atisbo de tristeza en el rostro de Lorela y empujó a Raegar, se levantó de repente, agarró una toalla y se envolvió con ella. Luego, caminó hacia la ventana, miró las concurridas calles y el brillante sol, y lentamente cerró los ojos. Raegar no habló, solo la miró en silencio. Después de un rato, Lorela y dijo. No soy de este mundo, sino de Asgard. ¿Asgard? Raegar se interesó. Conozco a algunas personas de Asgard, pero ¿por qué nunca he oído hablar de tu nombre? No has oído que es normal, resopló Lorela y con frialdad, esos tipos me mantuvieron en prisión durante 600 años y me pusieron un collar especial para silenciarme. Mi nombre fue enterrado profundamente por ellos y nadie fue permitido mencionarlo. Durante 600 años, pasé solo en una prisión fría y húmeda, con una oscuridad infinita acompañándome. No solo perdí mi preciosa libertad, sino que ni siquiera podía pronunciar una palabra. Raegar sintió una gran pena después de escuchar esto. No esperaba que esta encantadora persona frente a él tuviera un pasado tan trágico. Inmediatamente se levantó, la abrazó suavemente por detrás y la besó en el cuello. La razón por la que finalmente escapé esta vez es para formar un gran ejército y luego luchar hasta Asgard para hacer que esos malditos tipos paguen por lo que me hicieron. El rostro de Lorela y estaba lleno de maldad y su voz era tan fría como el cielo. No te preocupes, ya no estarás sola, yo estaré contigo. Dijo Rega en voz baja. Lorela y asintió. No solo eso, también quiero ayudarte a lidiar con esa gente en Asgard. Incluso si me cuesta la vida, te ayudaré a vengarte. Dijo Rega con firmeza. Yo creo esto. Lorela y sonrió alegremente, se dio la vuelta y le dio a Raegar otro beso profundo. Después de eso, recuperó su expresión indiferente y dijo. No sirve de nada hablar. ¿Cómo me vas a ayudar? Aunque la mayoría de la gente en la Tierra parece débil, la Tierra no es tan simple como parece. Hay muchas personas extrañas viviendo aquí. Tienen todo tipo de habilidades extrañas y poderosas. Podemos reclutarlas. Leía había una sonrisa maliciosa en los labios de Gía. Además de eso, hay muchas organizaciones poderosas con enormes recursos y mano de obra, y muchas cosas están disponibles y solo tenemos que traerlas y utilizarlas. ¿En serio? ¿Por ejemplo? Lorela y parecía muy emocionada. Por ejemplo, Itra. Raegar escupió lentamente tres palabras. Este es un avión de negocios Falcon 2000. Todas las instalaciones interiores son extremadamente lujosas y la decoración está hecha a mano. El precio es naturalmente alto. Sin embargo, con la fuerte capacidad de persuasión de Lorela y, los dos llegaron allí sin ningún esfuerzo. La otra parte lo tomó en su mano. ¿Shun Raegar? Coulson pareció un poco sorprendido. ¿Dónde estás? Natasha no pudo contactarte y me preguntó si estaba contigo. Ah, algo sucedió, por lo que es posible que no podamos comunicarnos con él durante ese tiempo, dijo Rega. ¿Cuál es el problema? Acerca del asunto de Hydra, el tono de Raegar sonaba muy serio, escuché que capturaste a Garrett, ¿verdad? Coulson parecía muy feliz cuando mencionó esto. Sí, gracias a tu información, gracias. De nada, sonrió Raegar, escucha, necesito tu ayuda con algo y quiero ver a Garrett. Coulson parecía un poco extraño, ¿por qué? Encontré algo sobre Hydra y necesito pedirle que lo verifique. ¿Qué es? Coulson inmediatamente se puso nervioso. Te lo diré después de la confirmación. Está bien, no hay problema, prometió Coulson. Fue gracias a la ayuda de Rega que atrapó a esta gente de Hydra. Ahora Rega quiere verlos y no tiene motivos para negarse. Es más, Rega también puede aportar nueva información. Los trasladé al almacenamiento frigorífico. Hay gente cuidándolos allí. ¿Conoces ese lugar? Saber. Estoy a punto de interrogarlos. Todavía se requieren algunos procedimientos para ingresar a la cámara frigorífica. Si no tienes los documentos pertinentes, es posible que no te dejen entrar. Simplemente voy contigo. Coulson ya se había enterado de la muerte de Fury. Sabía que Hydra había tomado medidas y le preocupaba que se perdiera el almacenamiento en frío, por lo que quería comprobarlo. No hay problema, asintió Rega alegremente, iré allí primero y podrás contactarme cuando llegue el momento. De acuerdo. Después de que Coulson terminó de hablar, colgó el teléfono. Los prisioneros están en el almacenamiento frigorífico y hay mucha gente disponible allí. Rega volvió la cabeza y le dijo a Loreley que estaba a su lado. Entonces vayamos rápido. No puedo esperar a ver a mi ejército. Loreley sonrió seductoramente. Si su majestad. El avión comenzó a girar en el aire y voló directamente hacia la cámara frigorífica. En el avión especial de Coulson, después de terminar la llamada telefónica, también le dijo a una señora de cabello negro a su lado. Lo siento, me temo que tengo que irme por un tiempo y no puedo ayudarte a captar esto. Loreley. Dijo Sif, que estaba vestida con traje de combate, y su comportamiento heroico hizo que el resto del equipo la mirara con sospecha. Coulson y los demás descubrieron repentinamente una gran fluctuación de energía ese día, que era muy similar a cuando llegó Thor, por lo que se apresuraron y descubrieron que en realidad era alguien de Asgard. ¿A dónde vas? Preguntó Sif. Colt estoraje, una de nuestras prisiones secretas, Raegar dijo que obtuvo la información más reciente sobre Hydra, por lo que quería consultar con Garrett. Tan pronto como Coulson terminó de hablar, Ski se levantó de un salto y gritó emocionada. Yo también voy. Él me salvó la vida antes y aún no le he dado las gracias. Raegar se fue antes de que ella despertara la última vez, lo que provocó que no lo encontrara, lo que hizo que Ski se sintiera muy arrepentida. Raegar es un vengador, y la oportunidad de acercarse tanto a los vengadores en la vida real no se presenta todos los días. Entonces déjame ir contigo. También quiero conocerlo. Tal vez necesite su ayuda para este asunto. Dijo Sif. ¿Cómo sabes entre sí? Preguntó Simmons. Sif asintió, nos vimos la última vez cuando estábamos lidiando con el destructor y no le agradecía adecuadamente. ¿Por qué le estás agradeciendo? Fitch preguntó desde un lado. Él me salvó una vez. Él te salvó. Ski quedó atónita. Raegar realmente salvó a Sif. Esto fue increíble. En ese caso, Coulson miró a todos, entonces vayamos juntos. Rega y Loreley llegaron rápidamente al almacenamiento frigorífico. Como el avión no pudo aterrizar, Rega saltó del avión con Loreley en brazos. Realmente me estás sorprendiendo cada vez más. Loreley disfrutó la sensación de volar en el aire. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de Raegar y respiró en su oído. Querida, esto es sólo la punta del iceberg. Al escuchar los elogios de la belleza, Rega de repente se sintió un poco arrastrada. Los dos aterrizaron suavemente sobre el techo. Raegar dejó a Loreley en el suelo y caminó lentamente hacia la puerta a prueba de balas. Los guardias que estaban dentro quedaron atónitos. Se sorprendieron al ver a un hombre descendiendo lentamente del cielo con una belleza deslumbrante. Al ver a Raegar llegar a la puerta ahora, se sintieron un poco perdidos. Abre la puerta. Raegar dijo con calma. Uno de ellos tragó saliva, estabilizó su mente y puso cara seria con dificultad. Señor, por favor muéstreme los documentos y permisos pertinentes. No tengo. El hombre volvió a inflar el pecho, como para animarse. Lo siento, me temo que no puedo dejarte entrar sin tu identificación. ¿Qué dijiste? Un aura peligrosa exudaba de Rega. Está bien, no seas violento en todo, Loreley dio un paso adelante, presionó suavemente el hombro de Raegar y luego sonrió dulcemente a las dos personas en la puerta, serán obedientes y me abrirán la puerta, ¿verdad? Sí. Al escuchar la voz de Loreley, los ojos de las dos personas inmediatamente se volvieron borrosos y luego presionaron el interruptor. Está bien, vayamos a encontrarnos con mis soldados. Loreley se giró la cintura y entró. Leigía sonrió con maldad y la siguió hasta la cámara frigorífica. ¿Dónde está Garrett? Bajo el liderazgo del guardia, los dos se dieron vuelta y vieron a Garrett, que estaba recluido en régimen de aislamiento en el fondo de la cámara frigorífica. Garrett. Raegar abrió la puerta. Rega, ¿qué haces aquí? ¿Estás aquí para ver mi chiste? El rostro de Garrett se veía feo. Al contrario, estoy aquí para rescatarte. ¿Sálvame? Garrett se burló, ¿qué nuevos trucos está jugando tu maestro Shielde? Mal, Shielde no es mi maestra, corrigió Raegar con severidad, Loreley si lo es. Solo entonces Garrett notó a la mujer pelirroja parada detrás de Raegar. Como Raegar era alto, había bloqueado por completo a la relativamente pequeña Loreley. ¿Loreley? Garrett frunció el ceño, ¿quién eres? Loreley dio unos pasos hacia adelante, extendió la mano, tomó el brazo de Garrett y dijo con una leve sonrisa. Soy tu reina. En un instante, la mirada en los ojos de Garrett cambió de sospecha y desdena fascinación y entusiasmo, por supuesto, su majestad. ¿Escuché a Raegar decir que eres miembro de Hydra? Sí. ¿Tienes muchos buenos soldados? Sí, soy personalmente responsable de un proyecto, el Proyecto Cien Pies, que puede producir supersoldados en masa. ¿Proyecto Cien Pies? La expresión de Loreley inmediatamente se volvió repugnante. ¿Qué mal nombre elegir? Tiene que ser un nombre tan repugnante. Su majestad, si lo odia, puedo cambiar el nombre de inmediato. Garrett dijo con una mirada halagadora. Olvídalo, Loreley agitó la mano y volvió al tema, estos supersoldados de los que estás hablando, ¿qué tan fuertes son? Son muy fuertes. Pueden saltar desde una altura de más de 10 metros sin lastimarse. El acero y el concreto son como pasteles frente a ellos. Además, también son muy rápidos y se mueven muy rápido. Garrett parecía un poco orgulloso. Y solo reciben órdenes mías. Ahora me van a escuchar, corrigió Loreley. Por supuesto. Garrett dijo respetuosamente. Además de Garrett, hay muchas otras personas aquí que también pueden ser utilizadas por ti, recordó Raegar, además, también hay una gran cantidad de armas almacenadas aquí, e incluso hay muchas armas alienígenas y cosas Chitauri. Bueno, dijo Loreley casualmente, llévame a verlo. Los tres caminaron por toda la prisión, y todos los delincuentes varones, sin excepción, se convirtieron en subordinados de Loreley, mientras que todas las delincuentes fueron ejecutadas por orden de Loreley, excepto una. Su majestad, esta mujer es mía. Tiene talentos especiales y puede ayudarnos mucho en la investigación. Garrett señaló a una mujer negra y dijo. En ese caso, querémosla. Loreley se encogió de hombros. Está bien, asintió Garrett, luego se volvió hacia Ward, lleva a los hermanos y toma todo lo que puedas. Sí. Ward asintió y comenzó a barrer con una gran cantidad de personas. Vamos. Después de cargar el equipo en el auto uno por uno, un grupo de personas se fue de aquí de manera poderosa. Como prisión secreta de Shiel, este lugar suele estar fuertemente vigilado, pero esta vez vinieron sin ningún interrogatorio y parecía ser extremadamente tranquilo. Uno canso guardia. Coulson llamó a la puerta y descubrió que no había nadie de guardia. ¿Qué ocurre? May se acercó y preguntó. Todo el personal de seguridad se ha ido. Coulson miró a su alrededor. Esta situación no es normal. May entrecerró los ojos. ¿Dónde está Raegar? Debería haber llegado antes que nosotros. Coulson sacó su teléfono celular y comenzó a contactar a Raegar. Hola, Coulson. Raegar, ¿dónde estás? Aún estamos en camino. Nos retrasamos un rato. ¿Pasó algo? Ven aquí lo antes posible. Hay una situación. Dijo Coulson y colgó el teléfono. ¿Cómo? Preguntó May. Raegar aún no ha venido aquí. Coulson sacó su pistola, entremos y echemos un vistazo primero. Pero esta puerta es a prueba de balas, dijo Fitz. Déjamelo a mí, Sif sacó su espada con un sonido de clop, dos luces frías destellaron y la puerta a prueba de balas se partió en cuatro pedazos, entra. Sif tomó la iniciativa. Los demás también sacaron sus armas y lo siguieron con cautela. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay nadie allí? ¿A dónde se han ido? Preguntó Simmons en voz baja, mirando el almacenamiento frigorífico vacío. El ambiente extremadamente tranquilo y la iluminación ligeramente tenue la asustaron un poco. Lo que era aún más extraño era que no había rastros de peleas aquí y todos parecían haberse evaporado de la nada. No lo sé, la situación no es buena de todos modos. Fitz también estaba un poco asustado. A medida que continuaban profundizando, las pocas personas llegaron rápidamente al área donde estaban detenidos los prisioneros, pero lo que vieron frente a ellos los sorprendió y los horrorizó. Se abrieron todas las puertas de la prisión y todos los presos que estaban dentro desaparecieron. Mira aquí. Gritó Esquí. Colson y los demás se apresuraron y sus ojos se abrieron al instante. Un gran número de cadáveres de prisioneras yacían esparcidos por el suelo. La sangre se filtró de la pila de cadáveres y lentamente se extendió a los alrededores, mostrando un aterrador color negro en la tenue luz. Aunque Simmons estaba acostumbrada a ver gente muerta, ver tantos cadáveres por primera vez todavía la hacía sentir un poco incómoda, y lo extraño era que todos los muertos eran mujeres. May dio un paso adelante, miró el cadáver con atención y dijo solemnemente. A juzgar por las heridas del cadáver y la postura de la muerte, les dispararon. Tiroteo. Los demás se sintieron un poco increíbles. El tiroteo no fue un simple asesinato, significó que alguien los reunió y luego les disparó con un rifle. Pero los demás ya no estaban. ¿Quién les disparó? ¿Será que todos los guardias se volvieron locos y los mataron a todos? Pero entonces, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron los prisioneros varones? Todos estaban confundidos por lo que estaba sucediendo ante ellos. Excepto Sif. Sif miró el cuerpo femenino frente a ella con una expresión muy fea. Según su conocimiento, sólo había una persona capaz de hacer esto. Lorela y... ¿Qué? Colson aún no lo entendía. Esto debe ser obra de Lorela y... dijo Sif. ¿Por qué? Esquíe preguntó rápidamente. Ya lo dije cuando vine aquí. Lorela y puede controlar a la mayoría de los hombres sólo con su voz. Si esto no funciona, entonces cualquiera que sea tocado por ella será controlado por ella sin excepción. ¿Sin excepción? May masticó esta frase con cuidado. Sí, en aquel entonces, ella usó este método para controlar a una persona que era muy cercana a mí y me causó mucho daño. Piensa en la situación aquí. Todos los hombres han desaparecido sin ningún rastro de lucha, pero todas las mujeres han sido asesinadas. Sólo ella tiene la capacidad de entrar aquí sin esfuerzo, y sólo ella elegirá este método, porque no puede controlarlo. Mujer. ¿Quieres decir que ella controló a todos los hombres aquí y se los llevó? Esquíe pareció sorprendida. Me temo que es más que eso, dijo Coulson. ¿Qué quieres decir? Coldestora G es una prisión secreta de Shield. Sólo nuestra gente conoce este lugar, y sólo el personal superior lo conoce. Así que Lorela ya ha tomado el control de uno de nuestros agentes superiores, dijo Simmons de inmediato. No sólo eso, sospecho que ella controlaba al agente superior. Coulson enfatizó. ¿Oms? Los demás todavía no entendían. Coulson sacó su teléfono celular, marcó el número de Raegar y encendió el altavoz. Raegar, ¿dónde estás? Coulson, todavía estoy en camino y estaré allí pronto. Espera un momento. Cuando Rega terminó de hablar, colgó el teléfono. No creo que venga. Coulson miró a todos y dijo lentamente. Pensando en las acciones anteriores de Raegar, junto con la llamada telefónica de hace un momento, el significado de Coulson no podría ser más claro. Lorela y controlaba a Raegar, para que pudiera entrar aquí y llevarse a estas personas, además de todo lo que se les pudiera quitar. Brazos. Esto sorprendió a todos y todos no pudieron evitar estremecerse. ¿Qué podemos hacer? Skié preguntó ansiosamente. Coulson guardó silencio. La fuerza de Raegar era obvia para todos, pero ahora estaba controlado por esta mujer de origen desconocido y se convirtió en su enemigo. De repente las cosas se pusieron difíciles. Sif había dicho antes que Lorela y había estado encarcelada hasta hace poco y había escapado de prisión. Como quería reunir un gran ejército para atacar Asgard, su primer objetivo debía ser suficiente mano de obra. Como vengador, Raegar sabía que había muchas prisiones secretas en Shiel, donde estaban encarcelados una gran cantidad de criminales extremadamente crueles, y también había muchas superpotencias dentro. Si llevaba a Lorelai a estos lugares nuevamente y permitía que estas personas se unieran a Lorelai, las consecuencias para el equipo de Lorelai serían desastrosas. Sin mencionar que sólo pensar en los delincuentes en el almacenamiento en frío es suficiente para darle dolor de cabeza a Coulson. Coulson, debemos encontrarla lo antes posible y detenerla, de lo contrario, la tierra entera caerá pronto. Dijo Sif solemnemente. Estoy de acuerdo con esto, pero el problema es que ella no está sola ahora. Está rodeada de mucha gente y Raegar es un vengador. No podemos lidiar con él, dijo Coulson. Ven aquí. Debería poder someter a Raegar. No. Sif se negó rotundamente. Esta guerra sólo puede ser una guerra de mujeres. Mujer, Coulson le dio unas palmaditas en la cabeza, ¿cómo podría olvidarla? ¿Oms? Sif preguntó con curiosidad. Natasha, la novia de Raegar, Coulson sonrió levemente, ella nunca se quedará quieta esperando a que le roben a su novio. Él mismo no tiene habilidades especiales, pero es miembro del Consejo Mundial de Seguridad y Ministro de Defensa. Raegar se sentó a su lado. También es uno de los líderes de Hydra. Se le puede llamar una figura veterana, Shun Garrett, en el lado opuesto, se sorprendió mucho cuando lo escuchó y preguntó rápidamente. ¿Cómo se enteró de esta noticia? Esto es absolutamente confidencial. Raegar le dirigió una mirada desdeñosa, sé muchas cosas que tu pobre cerebro no puede entender. De hecho, fui yo quien le dijo a Coulson que eras Hydra. La expresión de Garrett era tan maravillosa que ni siquiera a Raegar le importó mucho su sarcasmo, estás diciendo que Coulson sabía que yo era Hydra desde el principio. Por supuesto, incluido ese Ward, Raegar señaló a Ward en la cabina de adelante, le dije cuando ingresó por primera vez al equipo de Coulson. Garrett finalmente entendió por qué Coulson golpeó tan limpiamente y sin dudarlo. En ese momento todavía se lo estaba preguntando. Incluso si dejó escapar la noticia, Coulson no debería haber reaccionado tan rápido. Resultó que ya lo había planeado. Está bien, al ver la tensión entre los dos, Lorela y la detuvo, lo que pasó en el pasado quedó en el pasado. La persona a la que estás sirviendo ahora soy yo, así que todos debemos llevarnos bien, ¿sabes? Aunque las dos personas no se agradaban, respondieron de inmediato. Sí, ahora todos somos el pueblo de su majestad la reina. Ya que todos pertenecemos al mismo campo, pensó Rega por un momento, sacó un pequeño tubo de ensayo de su cuerpo y se lo entregó a Garrett. El tubo de ensayo contenía un suero azul violeta, esto es para ti. Se encontraron un total de tres tubos de suero en la isla, un tubo se usó para salvar a Esquíe, un tubo se le dio a Tony para que lo investigara y el tubo restante estaba con él. Este es el suero. Garrett lo tomó y vio la etiqueta, con la voz temblorosa. Cuando él y Coulson fueron juntos a la isla desierta, fue sólo por esto, pero Rega intervino y se llevó el suero, haciendo que su trabajo fuera en vano. Después de tirar el suero, sólo pudo salvar al país y adoptar tácticas indirectas, con la esperanza de extraer algo de la sangre de Esquíe, por lo que le pidió a Ward que vigilara los movimientos de Simmons, pero antes de que pudiera actuar, Coulson lo atrapó. Una vez pensó que iba a morir así, pero no esperaba que Rega le diera lo que había soñado. ¿No sólo quieres esto? Te lo doy ahora. Tu cuerpo no podrá soportarlo por mucho más tiempo. Sin esto, morirás pronto y no podrás servir a nuestros reina. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Garrett rápidamente. Te lo dije, sé mucho más de lo que piensas. Raygar interrumpió con impaciencia. Gracias. Garrett movió la boca, expresando finalmente su gratitud, y luego guardó con cuidado el tubo de ensayo. Esta fue su segunda vida. Raygar agitó la mano. ¿Qué es esto? Lorelay tomó el tubo de ensayo de la mano de Garrett, lo miró con atención y dijo con interés. GH, 325. Las cosas que Schielde extrajo de los Kree pueden lograr una regeneración súper rápida de los tejidos corporales. Incluso si el corazón se rompe, se puede salvar, dijo Raygar. ¿En serio? Es interesante. Lorelay preguntó en broma. ¿De verdad hay gente cree en la Tierra? Por supuesto, hay muchos secretos en la Tierra. Es sólo que actualmente carecemos de la capacidad de tocarlos, por lo que algunas personas no pueden tocarlos. Pero mientras sigamos expandiéndonos así, pronto podremos descubrirlos. Para entonces, esa gente también tendrá que hacerlo. Nosotros servimos, dijo Raygar en voz alta, extendiendo los brazos. Sí, me gusta esto. Dijo Lorelay con una sonrisa. ¿Cree? Garrett todavía estaba un poco sorprendido. No sabía la existencia de esta cosa. Una repugnante criatura de piel azul, lo reconocerás cuando la veas. Dijo Raygar. Bueno, cree, la caja que te llevaste contenía su cuerpo. Garrett de repente recordó la gran caja que llevaba Raygar ese día. Sí, pero el cuerpo no está conmigo. Se lo he dado a Tony Stark para que lo investigue. ¿Tony Stark? Lorelay escuchó un nuevo nombre. El playboy multimillonario Iron Man se convirtió en un superhéroe muy esperado al confiar en la armadura de metal que diseñó. Es un científico destacado con un cerebro mágico y también es el objeto que queremos conquistar. Uno. Dijo Raygar. Lorelay sonrió alegremente. Parecía que Raygar tenía razón. Esta tierra era realmente muy interesante. Bueno, lo visitaremos pronto, dijo Lorelay. Sí, pero tienes que comer un bocado a la vez y caminar un paso a la vez. Busquemos a Pierce primero. Después de tomarlo bajo nuestro mando, muchas cosas serán más fáciles de manejar. Después de todo, en cualquier mundo, el poder es muy importante. El poder. Raygar sonrió. Sí, el poder es poder. Lorelay apretó el puño con orgullo. Esta vez, solo Lorelay, Raygar, Garrett y Ward vinieron a Washington para encontrar a Pierce. El resto permaneció en la base secreta de Garrett en espera temporal hasta que fueran necesarios. El avión de cuatro personas llegó rápidamente a la sede de Shield. Esta vez tomaron un caza Kijet, que era rápido y estaba bien oculto. Fue requisado por Raygar desde la base exterior. Después de que se abrió la escotilla, las cuatro personas entraron al edificio. Se ve bien aquí, dijo Lorelay mientras miraba a su alrededor. Es una lástima que este lugar pronto se convierta en un mar de fuego. Rega frunció los labios. ¿Por qué? Preguntó Lorelay. ¿Por qué hay tres enormes vehículos espaciales debajo de este edificio? Rega caminó hasta el ascensor y presionó el botón. ¿Sabes esto también? Garrett volvió a sorprenderse un poco. ¿Qué? Preguntó Lorelay. En el planning ship de Hydra, los tres portaaviones están equipados con una potencia de fuego extremadamente poderosa y tienen capacidades de ataque de precisión. Después de que los portaaviones despegan, usando un algoritmo, la computadora puede seleccionar a las personas que representan una amenaza para Hydra, y luego, emitieron un para utilizar tres portaaviones para matar a todas estas personas. Rega explicó. Oh. Esta Hydra es realmente buena. Lorelay no pudo evitar mirar a Hydra con admiración. Este es también nuestro objetivo principal esta vez. Aunque la tecnología de los tres portaaviones está muy desactualizada para Asgard, todavía está muy avanzada en la Tierra. Definitivamente nos encontraremos con algunos enemigos para entonces. Con esto con tres portaaviones, será será mucho más fácil destruir al enemigo. El ascensor sonó y los cuatro llegaron al piso donde se encontraba la oficina de Pierce. Rega se adelantó y abrió la puerta de la oficina. Pierce estaba sentado en su escritorio, concentrándose en la siguiente acción, cuando vio que la puerta de la oficina se abrió de repente, lo que lo hizo sentir muy molesto. Simplemente se puso de pie y quiso regañar a la otra parte en voz alta, pero las palabras que quería decir se quedaron atascadas en su garganta. Rega, Garrett, Ward, ¿cómo es que están juntos? Pierce preguntó de forma intermitente y luego volvió a fruncir el ceño. ¿Quién es esta mujer? Aunque la belleza de Loreley es emocionante, no resulta muy atractiva para Pierce. Me presento, mi nombre es Loreley, Loreley dio un paso adelante y sostuvo suavemente el brazo de Pierce, su reina también es tu reina. Este lugar es remoto e inaccesible. Es otra base secreta de Sjeltvikuge. Cuando regresaron a Nueva York con el capitán, no encontraron a Raegar, pero no podían esperar pasivamente, por lo que los dos actuaron primero. Raegar le había dicho previamente a Natasha que Situayera de Hydra, por lo que ella y el capitán primero apuntaron a esta persona, preparándose para obtener nueva información de su boca. Con sus magníficas habilidades de lucha, fue fácil atrapar a Situay. De su boca sacaron una noticia importante. Pierce notó que algo andaba mal y se preparó para lanzar el portaaviones al cielo con anticipación. Los dos estaban muy ansiosos por esto, pero no podían irrumpir en Washington sin más. Pierce ahora había tomado el control de Sjelt y había lanzado una búsqueda de personas buscadas. Los dos fueron descubiertos fácilmente. Justo cuando no sabían qué hacer, y llegó a la puerta. Ven conmigo, hay alguien que quiere verte. Llenos de dudas, los dos siguieron a ir hasta aquí. Cuando vieron a Fury acostado en la cama del hospital, todos se sintieron un poco raros. Hola. Fury levantó la mano y saludó débilmente. ¿No estás muerto? Te vi morir con mis propios ojos. Natasha preguntó con entusiasmo. Con un pequeño truco, necesito crear la ilusión de mi propia muerte, de lo contrario seguirán acosándome. ¿Entonces nos mentiste a todos? La expresión del capitán era un poco fea. No sé en quién confiar, argumentó Fury, y tus acciones demuestran que estoy equivocado. ¿Dónde está Raegar? ¿Por qué no vino? Fury miró y descubrió que Raegar no estaba a la vista. No lo sé, tampoco podemos contactarlo, Natasha negó con la cabeza, ha estado desaparecido durante varios días. El rostro de Fury se oscureció de repente. ¿Raegar también está controlado por Hydra? No lo sé. Con su fuerza, debería ser, antes de que Natasha pudiera terminar sus palabras, de repente pensó en una posibilidad y sus ojos se abrieron de repente. ¿Qué ocurre? Preguntó el capitán. Él solía ser el soldado del invierno de Hydra. Hydra tiene un programa para controlar al soldado del invierno. Si Raegar queda atrapado temporalmente y luego el programa se activa en él, tal vez, tal vez podamos controlarlo con éxito, ¿verdad? Fury preguntó con una cara sombría. Natasha asintió. Si ese es el caso, estamos en un gran problema. De repente, sonó el teléfono de Natasha. Es Coulson. Fury le indicó a Natasha que respondiera. Coulson. Natasha, la voz ansiosa de Coulson llegó desde el teléfono, Raegar está siendo controlada. Al escuchar esta frase, los corazones de todos los que lo rodeaban se hundieron. Inesperadamente, lo más preocupante se hizo realidad. La persona que lo controla es una mujer llamada Loreley. Entonces llegó la segunda frase de Coulson. ¿Quién es Loreley? Natasha nunca había oído hablar de esta persona. Ella es una fugitiva de Asgard. Puede hacer que todos los hombres del mundo obedezcan sus órdenes. Es muy peligrosa. A Sif se le ordenó cazarla. Basado en una serie de eventos en los últimos días, creemos que Raegar es probablemente controlado por ella. Asgard, Fury no pudo evitar poner los ojos en blanco. El asunto con Hidra aún no se había resuelto y la gente de Asgard venía a causar problemas nuevamente. Está bien, lo entiendo. Dijo Natasha. Tienes que tener cuidado de no encontrarla sola. Si Raegar está realmente controlado por ella, estarás en peligro solo. ¿Dónde estás ahora? Llevaré a Sif a buscarte. Natasha miró a Fury y dijo. Este lugar no es muy conveniente. Será mejor que vaya de buscarte. ¿Dónde estás? Entonces ven aquí rápido. Estoy en la base en las afueras de Washington. A juzgar por varias señales, creemos que pueden haber ido a Washington. Bueno. Luego Natasha colgó el teléfono. Parece que tenemos que ir a Washington. Fury dijo. Si vas a Washington, no puedes ir con las manos vacías. Después de hablar, le hizo un gesto a Hidra, quien sacó una caja. Al insertar estos tres chips en los tres portaaviones, es posible que podamos salvarlos, dijo Fury, señalando los tres chips. Pero antes de terminar de hablar, fue interrumpido por el capitán. No salvamos nada. No solo queremos destruir estos portaaviones, sino también destruir Shield. ¿Qué? Fury sospechó que escuchó mal. Shield se ha revelado. Tú mismo lo dijiste. Hidra está creciendo y creciendo justo debajo de tus ojos. Puede que esté llena de su gente en este momento. ¿Hay alguna necesidad de salvar a Shield de esta manera? Los demás observaron en silencio cómo el capitán reprendía a Fury con rectitud. Entonces, ¿qué dices? Estos vehículos espaciales son demasiado peligrosos y deben ser destruidos. Esta arma no debe caer en manos de nadie. Dijo el capitán con decisión. Además, para destruir a Hidra, debemos destruir a Shield. Los dos se han integrado y no se pueden separar. Cuando llegue el momento, haremos públicos todos los secretos y dejaremos que todos vean lo que ha hecho Hidra. ¿Qué, Natasha, lo dejo? Esto te importa. Natasha asintió. Es posible que el público no esté dispuesto a aceptar estos secretos. Fury miró al capitán con el único ojo que le quedaba y dijo lentamente. Ustedes no son el público. Su resistencia está mucho más allá de su imaginación. Dijo el capitán con frialdad. Fury miró a Hidra y que ella estaba de acuerdo, así que dejó de insistir. Se encogió de hombros, se reclinó en su silla e hizo como si usted tuviera la última palabra. Después de todo, en la superficie, ahora es hombre muerto. Pero pase lo que pase, todavía necesitas estos chips. Si quieres destruir tres portaaviones, no puedes confiar simplemente en tus puños. Después de insertar estos chips, podemos controlar estos portaaviones para que se ataquen entre sí, y tu tarea será mucho más fácil y también puede evitar que Hidra utilice portaaviones para matar a personas inocentes, dijo Fury. El capitán miró las tres fichas y asintió levemente. Además, no creo que Hidra te permita entrar y destruir sus armas secretas tan fácilmente, por lo que definitivamente encontrarás algunos obstáculos. La furia continuó. ¿Estás hablando de Buki? El capitán dijo solemnemente. Si lo encuentras, déjamelo a mí. Eso es mejor, reflexionó Fugi, pero también escuchaste a Coulson decir hace un momento que Rhaegar también puede estar en Washington, y que hay un asgardiano, y tal vez haya otros bajo su mando. Respecto a eso, no creo que necesites que te lo recuerde. Sabes lo difícil que es la gente de Asgard. Has experimentado personalmente cuánta pérdida nos trajeron esos dos hermanos. Lo sé, dijo Natasa. Déjame a Rhaegar y yo también me ocuparé de esa mujer. Con el debido respeto, no eres rival para Rhaegar. Incluso si agregas a Sif, que también es de Asgard, es posible que no seas su rival. Furia dijo con calma. Por supuesto que lo sé, pero ¿quién dijo que iría solo? Los ojos de Natasa brillaron con frialdad, Rhaegar no es el único vengador en la tierra. En ese caso, Furia miró a todos, entonces comiencen a actuar. Les deseo buena suerte.